Jueves, el genio Lucas. Ya es jueves y el genio Lucas está contigo. No temas, quien levante la mano para destruirte, se encontrará con la mano de Dios para protegerte. Y con Dios por delante, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie, ¿verdad, señor Andy Valdés? Claro que nadie. Un saludo para toda la gente madrugadora y trabajadora, porque el que madruga... Dios le ayuda. ¿Cómo saben ustedes tanto? ¿Acaso estudiaron fraseología? Algo así por el estilo. Un saludo a donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos y sobre todo a aquellos que ya están viendo crecer muy rápido a los hijos. ¡Ah, qué rápido crecen los hijos, señor Andy Valdés! En un abrir y cerrar de ojos, Alex, la verdad que no lo comprende uno hasta que no lo dé uno, Alex. Y tus hijos tendrán una sola infancia, así es que disfrútalos. Y con este mensaje les saludamos hoy jueves. Uno de estos días perderás la paciencia y les gritarás a tus hijos lo siguiente. ¿Cuándo van a crecer y dejar de actuar como criaturas? Y la verdad es que lo harán. Tal vez les grites. Salgan de casa, vayan afuera a jugar, dejen de estar haciendo tiradero dentro de la casa. Y procuren que cuando salgan, por favor, no cierren la puerta tan fuerte. Y ya no lo harán. Ordenarás sus dormitorios hasta que todo esté limpio y ordenado. Cada cosa estará en su lugar. Los juguetes sobre los estantes, los peluches sobre la cama y toda su ropita bien colgada en el ropero. Los llamarás y les dirás, así quiero que esté siempre esto. Y así quedará. Prepararás la cena perfecta. La ensalada llegará a la mesa en buen estado, sin que les falten las aceitunas. El pastel estará perfecto, sin marcas de deditos en la crema porque lo probaron en la cocina antes. Y dirás, por fin, esta es una comida que se podrá servir a los invitados. Pero los invitados no estarán. Y comerás sin ellos. Cuando suene el teléfono, gritarás, no levanten la otra línea cuando estoy hablando. Quiero privacidad y por favor, dejen de gritar. ¿Me están escuchando, niños? Y nadie te va a contestar. Porque en tu casa ya no habrá manchas en el mantel de la mesa. Y ya no habrá un vaso con flores del jardín, traídas con un besito. Ya no tendrás que coser los agujeros de los pantalones y nunca más te romperá las uñas, tratando de desatar los nudos de los cordones de sus zapatitos. Nadie, nadie va a entrar en tu casa con lodo en los zapatos. Y van a desaparecer todas esas ligas para atar cabellos que siempre llenaban tu baño. Imagínate, nadie estará usando tu lápiz labial para escribir en las paredes. Ya no tendrás que buscar una niñera para que te los cuide mientras te diviertes. No tendrás que asistir a las reuniones de padres en la escuela, ni asistir a esas obras donde tu hijo hacía el papel importante. No tendrás que preocuparte por el transporte escolar, músicas que rompen tus tímpanos o viajes extras al colegio porque a tu niño se le olvidó algo. Imagínate, en Navidad ya no recibirás más regalos hechos de palillos de helados. Se habrán terminado los besitos mojados después del desayuno porque la leche aún la tenía en sus labios. Nunca más tendrás que preocuparte por los dientes que se caen y los nuevos que tienen que salir. Ya no escucharás las voces que siguen hablando después de haberse apagado las luces. Solo habrá una voz diciendo, ¿Cuándo será que crecerán y dejarán de actuar como criaturas? Entonces, el silencio te responderá, Ya lo hicieron, ya se callaron, ya se fueron. Los hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos, por eso disfrútalos mientras sean pequeños. Ah, y no te molestes por sus diabluras, porque cuando se vayan las vas a extrañar. Estas son las palabras de un buen padre o una buena madre. Hijo, hija, no importa lo que digas. No importa lo que hagas. No importa donde estés. Siempre te voy a amar y a bendecir para que siempre te vaya bien en esta vida. ¡Qué bonita manera de saludarlo hoy jueves! ¡Buenos días! El Genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo Maroma y Radio. Señoras y señores, jueves 16 de septiembre, en esta fecha, en este día, llegó la Diva de México. Gracias, el zar de la radio. ¡Adiós! Laura Bosso ejercía acoso laboral con las personas que trabajaban con ella. ¿Cómo, cómo? Lo dice, lo dice el productor Don Federico Wilkins, guapísimo y de mucho dinero, que trabajar con Laura fue una auténtica pesadilla. ¿Los acosaba? ¿De qué manera? Laboralmente los atormentaba, les decía, les gritaba, ¡Esto no sirve! ¡Esto no se hace! ¡No sé qué! ¡Son los peores técnicos del mundo! ¡Ah, sí! Los acosaba, y qué triste, que ahora salgan estas cosas de técnicos, maquillistas, que Laura Bosso como persona... Ya me la imagino. ¡Esto técnico de quinta no sirve para nada! Sí, 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 no, 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 y qué triste que lo digan. Qué triste, amigos. Así que procura siempre ser buena persona, para que te recuerden con cariño. Pero a veces también, aunque seas buena persona, de todos modos te pagan mal, ¡Viva de México! Ah, bueno, sí, es cierto, tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Verdad? Hay un clásico en la música mexicana hoy, que es 16 de septiembre. ¡Viva México! Recordando a Lola Beltrán, una de las máximas exponentes de nuestra música. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Otra máxima exponente de la música mexicana, también le hacemos un homenaje esta mañana. ¡Challito Valdés! ¡Challito Valdés! También un homenaje en este 16 a una grande de la música mexicana. La señora Beatriz Adriana. ¡Qué va a volar, qué va a volar! ¡Écha de Betty! ¡Ay! ¿Cómo le hacen los mariachis? ¡Cántele bonito! ¡Cántele bonito! Otra mujer que llevó y ha llevado y sigue llevando el nombre de México en alto. La señora Chelo de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Tantas voces, Alex! Eh, la prima hermana de Miki Laure. ¡Ay, sí! La corrió cuando andaba con el baterista porque dijo, no, 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 venimos a tocar, no a ser familia. Pero qué bueno, qué bueno que te corrió porque tú hiciste una carrera maravillosa, guapísima y otra gran exponente. ¡Cántele bonito! De la música mexicana es... ¡Yolanda del Río! ¡Yolanda del Río! Así que, a todos los que estamos aquí lejos de la patria, que el día de hoy tus hijos, ahí mientras te echas el tequilita, la cerveza, mientras todavía andan medio crudo de anoche, que escuchen estas canciones. Muchas gracias. Bueno, Sergio Mayer no está envenenado, como lo dijeron él, está con un problema en el oído. Aunque andaban diciendo que estaba envenenado. ¡Ah, caray! ¿Quién lo envenenaría? ¿Quién? Pues acuérdense que andaba en la política, a lo mejor alguien que no quería que estuviera ahí. A mí que le hicieron ojo, entonces. ¡Ay, sí! Doña Cuquita estuvo en el hospital, la esposa de Vicente. ¿Ya salió de IVA? Sí, por una hernia. Escuchen esto. Por una hernia. No porque se estuviera muriendo de COVID. Ahí va la nota. Estuve en el hospital por una hernia que ya tenía programada la operación. Nada de que... ¡Ay, mamá! Es que Vicente no está. Y por eso se puso... No, no, no. Sean ridículos. No. No es porque Vicente no estaba y Cuquita lo extrañaba y roncar en la cama. No, no. Es porque ella tenía programada una operación de la hernia y coincidió con la enfermedad de Vicente. Pero no es porque Cuquita esté muriéndose. Pues sí, pero ya ve la suspicacia de la gente. No, amarillistas que son amarillistas. Bronco va a dar concierto en el TikTok. Me da mucho gusto. Y sabe que me das más gusto. Que Shakira no sepa cocinar. ¿Y eso? Se puso a hacer la ridícula. Unos pancakes, así, pues no le salieron. ¿Y sabe por qué me da gusto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así le da trabajo a las muchachas para que se ganen un cinco. Eso sí, como se le da trabajo a la niña Pola en este programa. Al rato vengo con más cizaña, más chismes. Con mi genio. Genio Lucas. Ay, ¿qué pasó, doña Tere? Aquí estoy oyendo a Vicente, hijo. ¿Y eso? Pues puras canciones buenas. Estas son las que deben de oír, no el Bad Bunny. Pues sí, doña Tere. Oiga, ¿y no ha habido señales de su nieta? Ya me mandaron un WhatsApp anoche. ¿Qué le dijeron? Que sí, que dicen que sí la han visto. ¿Sí la han visto allí? La han visto allí, la retrataron. Iba con una bolsita de la del dólar. Iba con una bolsita de la del dólar y con los niños. Pobrecita, me dio lástima. Iba con unas chanclas tan feas, padre. Bueno, a ver si... Feas y a tiro. A ver si se acerca este sábado y se reencuentra con usted. Sería bonito para que la grabemos y luego subamos el video a la radio. Ay, ¿qué? Subir. ¿Van a subir donde estoy desgreñando? Pues si la traigo en el tren. No diga eso, doña Tere. Sí, si ya metían hasta la chinela. Bueno. Vamos a estar allí con el genio Lucas en la Chevrolet para que vayan. Ahí su amiguita doña Tere. Les voy a regalar tamales. En el 101 West Harvard Boulevard en la ciudad de Santa Paula. Acompáñenos. Adiós, doña Tere. Adiós. Omar Cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que Islandia es el único país sin mosquitos, serpientes u otros reptiles? Así como lo oyen, también tienen muy pocas especies de arañas. Pues Islandia, ahí te voy. ¿Sabías que un hombre de noventa y nueve años se divorció de su esposa de noventa y seis años después de setenta y siete años de matrimonio? Y todo porque él descubrió que ella tuvo un amor secreto en mil novecientos cuarenta. Oye, es chapadrita pero se ve que es hambrona. ¿Sabías que las palomas mensajeras que se utilizan para contrabandear drogas en la frontera pueden llevar más de tres mil dólares? De cocaína. Más que curioso con Omar Cierros. A propósito de cosas curiosas, dele a una persona rica mil dólares y le aseguro que regresa con diez mil dólares. Dele a una persona pobre mil dólares y regresa con el nuevo iPhone. Más datos curiosos en el transcurso de la mañana de este dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno, donde ya llegó el señor Jaime Piña. Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... Lo más macabro en radio. Oye, señor Jaime Piña, ¿cuál será la canción más mexicana, la que más nos identifica? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! Oiga, ¿por qué no se lanza? Así canta bien, ¿eh? No, pues aprendí de Vicente Fernández, señor. Su buen amigo que casi lo agarra a golpes. ¿En qué año se querían pelear usted y Vicente Fernández? Pues, mira, fue en el asilo en el año mil no... No, no, hace... ¿qué sería? Como en los... Cuando Alejandro Fernández empezó a salir con su primera canción, con su primer disco. Pero no pelearnos, sino que fue una discusión porque nuestro querido amigo, el pitoloco, lo empezó a llamar el Pistas Fernández. Y él me echaba la culpa a mí de que yo le decía al Pistas Fernández. Y yo no, yo no le decía al Pistas Fernández. Porque se empezó a difundir una noticia de que en el rancho Los Tres Potrillos, Vicente Fernández tenía unas pistas donde supuestamente, no lo digo yo, llegaban avionetas cargadas con cocaína, ¿verdad? Y ahí fue donde empezó el barullo y donde el pitoloco le decía al Pistas Fernández y se enojaba conmigo el Vicente. Pero así es la vida. ¡Madre hipócrita! Ya, 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 don pitoloco, usted no se enoje, él no está hablando de usted, está hablando de Vicente Fernández. No se sulfure, por favor. Oye, ¿por qué me criticas tú tanto a mí? No, no le estoy criticando, le estoy defendiendo de que el señor Jaime Piña lo deje descansar en paz. ¿Cómo eres buena gente conmigo? Pues sí, ¿verdad, señor Piña? Sí, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Bueno, y así quedó entonces el mitote de Vicente Fernández y Jaime Piña. ¡Y ándale! En Los Ángeles, California, cuidado, alerta, trucha, porque hay peligro. Usted, su perrito, puede contraer la tos de perro. ¿Se acuerda de la abuelita, mi querido, que decía, muchacho, ¿traes tos de perro? ¿Alguna vez le llegaron a decir así? Sí, sí, sí me dijeron, sí, para que sea feliz. Las autoridades advierten de la propagación de la influencia del perro en el condado de Los Ángeles. Si su perro contrae la gripe canina, cuidado, es una tos de perro, pero deje de eso. Hay perros que cuestan, hijo de la guayaba, no puede ser posible. Bajita la tenaza, ocho o diez mil dólares. El veterinario cobra mucho. Ah, pero la tos de perro no se transmite a los humanos, así que no se preocupen. ¡Y ándale! En Temisco Morelos, encarnizada pelea en asilo de ancianos. A las cinco de la mañana, Juan Carlos Ordóñez García, de setenta y nueve años. ¡Y Antonio López! Romero, de ochenta y dos, la disputa por una ancianita de setenta y tres años. Domitila Suara, de sesenta y ocho, una chavala que les daba carita a los dos. La dulcinea era la manzana de la discordia. Primero empezaron a golpearse, enseguida Juan Carlos sacó un cuchillo con el que atacó a Toño y lo mató. El asesino fue entregado a la policía, a la vejez, mi querida vieja, Virgüela, como decían por allá. ¡Y ándale! En Las Vegas, Nevada, lo conoció en marzo y ahora, después de seis meses, avienta desde el tercer piso a la pequeña hija de cinco años de su novia, porque según él estaba poseída de manos espíritus. Era la primera noche que Carico Melville Willis, de treinta y dos, se quedaba en la casa de su novia, Ángela Matus, madre soltera de tres niños. La pequeña está moribunda en un hospital. La madre le pegó un balazo al novio, pero el cobarde está vivo. ¡Cuidado, chicas, cuidado con las ratas que meten a sus casas! Para el programa de el genial Genio Lucas. ¡Sí, ándale! Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino, Genio. Y este sábado de 1 a 3 el señor Jaime Piña le espera en Santa Paula. ¡Ahí lo vemos, señor Piña! Si Dios quiere, mi querido Genio, un abrazote se te quiere. Nosotros no inventamos la radio. Vamos a Cabiño, que va a terminar ya de trabajar. Nosotros la hacemos divertida. ¿Se vuelve idioso, diva, no? ¿Se vuelve mil mañoso también? ¡Mil mañoso! El Genio Lucas. Con los últimos boletos para ver a Napoleón este sábado en Santa Bárbara, además junto con los ángeles negros y los pasteles verdes, tendremos sonido en la promoción de Vanny Chevrolet. Con el DJ Israel. Por ahí le esperamos, amigos de Oxnard, Ventura, Carpintería, Santa Bárbara, en Santa Paula le esperamos. Hoy tendremos Guerrero Hispano, un reconocimiento a un jovencito que triunfó en Harvard. Le está yendo bien y qué bueno que podamos tomarlo como ejemplo para aquellos jóvenes de hoy día que creen que el estudio no deja cosas buenas. Bueno, quiero mandarle un saludo también a la gente que nos escucha en la frontera. Les recuerdo que el nuevo billete de 100 pesos fue nombrado como el billete del año 2020 en el mundo por su colorido, por su hechura y porque viene de México, porque lo que está hecho en México... Está bien hecho. ¡Eso! ¡Oh, qué bueno que ya despertaron, niños! ¿Qué andan haciendo, criaturas del señor? Aquí estamos, bien al tiro. Juntos pero no revueltos, ¿verdad? Me imagino yo. No, 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 para nada. Ah, bueno, ¿cómo ve esa distinción que le dieron al billete de 100 pesos como el billete del año 2020, señor Andy Valdés? No, pues muy bien, pero ojalá todos tuviéramos uno, digo, en México. Sí, ¿verdad? Bueno. Señoras y señores, 1-877-354-3646. En cualquier momento, cuando escuche el grito mexicano completito, usted puede participar para ganarse su paquete a Disney. Andy Valdés, en acción. Uno de los grandes de la música mexicana, señoras y señores, hoy celebra su cumpleaños. Lástima, que ya no está con nosotros, Cornelio Reina. Échale, señor Andy Valdés, cuéntenos. Buenos días, familia, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Y es que en un día como hoy, nace en 1940, Cornelio Reina, Reina Cisneros. El nombre real de Don Cornelio Reina, el cual grabó 60 discos de música ranchera y norteña. Fue la primera voz del grupo Los Relámpagos del Norte. Se le considera originario de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por su gran cariño que le tuvo a la ciudad, ya que su carrera creció allí. Participó en alrededor de 30 películas. Y además, cabe destacar que, imagínate nada más, en 1957, junto con Juan Peña, forma el dueto Carta Blanca, frecuentando el bar Cadillac. Y ahí mismo, imagínense, conoce al señor Ramón Ayala, el cual llega a pedir trabajo como lustrador de zapatos. Con el tiempo, pues imagínense nada más. Él demuestra las habilidades para tocar el acordeón. Y el señor Cornelio Reina, con su voz, pues hace nada más y nada menos que Los Relámpagos del Norte. Pero bueno, imagínense nada más. Es en el año de 1971, cuando Don Cornelio y Ramón deciden separarse y continuar cada quien por su camino. Así es como Don Cornelio se traslada a la Ciudad de México a Alex y familia, grabando un LP con Mariachi, concretando uno de sus mayores proyectos. Y bueno, pues ahí, imagínense su canción, Me Caí de la Nube, la cual representa grandes ventas y contratos de presentaciones, tanto en México como en Unión Americana, Centro y Sudamérica. Después vendrían los temas Lágrimas de mi barrio, Me Sacaron del Tenampa, Me Caíste del Cielo, entre otras más. Y es que imagínate nada más, mi querido Alex, nos quedó a deber mucho, ya que como tú bien apuntas, se nos va muy joven a la edad de 56 años, porque fallece en 1997, pero hoy si hubiese, estuviese cumpliendo 81 años de edad, la gran voz, muy peculiar su estilo del señor Cornelio Reina. Señoras y señores, que vengan los cohetes. Estamos festejando la Independencia de México, con la parodia de Gastón Mascareñas, que narra parte de lo ocurrido la noche del 15 de septiembre de 1810. Y por si quedaban dudas, el 5 de mayo no es el día de la Independencia de México, y es una parodia grabada sobre la canción Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, al estilo del señor Gastón Mascareñas. Mi querido y amigos, muy buenos días. Ya estamos celebrando la Independencia de nuestro querido México. Hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, ¿no creen? Bonito el 5 de mayo, pero no es la Independencia. Así lo creen muchos gringos, por eso hacen sus fiestas. El 16 de septiembre, es día de la Independencia. Bonito mi Guanajuato, allí es donde se dio el grito. Allá en Dolores Hidalgo, tuvimos nuestro principio del México soberano, del cual yo nunca me olvido. ¡Viva México, señores! ¡Viva! Y viva toda su gente ¡Vivan toditos sus héroes! Fueron por demás valientes Nos dieron la Independencia Por eso están en mi mente Quiero mandarnos saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en la Ciudad de México de donde salen los sonidos que van identificando a la República Mexicana. Buenos días, habla Alex Lucas, ¿con quién tengo el gusto? Alex, ¿cómo estás? Soy Lázaro de Arizona, ¿cómo estás? Muy bien, Lázaro, gusto de atender su llamada. ¿En qué le podemos ayudar, Lázaro? Ah, pero antes yo le pregunto, ¿cuál es la canción que más identifica a México? ¿Según usted, Lázaro? Bueno, unos... Pues, ahora sí que hay de tantas que no hay niacolidles, pero... Pero para mí los de los... O sea, a mí una de las que más me gusta, no sé si es porque soy de Guanajuato, pero para mí es Caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato, bueno, podría ser, ¿por qué no? ¿Qué tal la de Cielito Lindo? Bueno, y Lázaro quiere mandar saludos. ¿Para quién, Lázaro? Ah, para mi hermosísima y bella esposa, Cecilia Castañeda. Andale, ¿y cuál canción le quieres dedicar, Lázaro? No, pues ya... Tío, no, o sea... No se atrabe, no se ponga nervioso, Lázaro. Tranquilo, está en casa. ¿Qué pasó? No, no, mira, mira, Alex, yo no me... Yo también, desde el otro día te estaba brillable, nada más te quería decir una... Una cosa que se ha escuchado y tú eres el mejor, fuiste el mejor y serás el mejor. Y delante de ti no hay nadie y atrás de ti nunca hubo nadie. Y sigue echándole otras ganas, te amamos a ti, a todo tu elenco, la primera que tienes. No, hombre, y echále otras ganas para adelante a Alex. Sí, gracias, gracias, amigo Lázaro. Santiago, ¿cómo estamos, Santiago? Santiago, ¿cuál es la canción que más identifica a nuestro México, según usted, Santiago de Texas? Yo pienso que... Esa es muy bonita, Caminos de Guanajuato, ¿cómo se llama? Sí, la de José Alfredo Jiménez, la que acaba de decir Lázaro de Arizona, ¿cómo no, Santiago? Sí, y perdón, y también yo digo que los corridos de la revolución también, pues yo pienso que lo identifican también. Ah, sí, ¿cómo no, las que se aventaba don Ignacio López Tarso o el Charro Amitia? Sí, cuando los platicaba, las narraba él. Sí, las de Soy Bandolero y Me Gusta Ser Vago y todas esas canciones, ¿verdad? El de General Zapata, todos esos. Sí, cómo no, bueno. Oye, Sergio, Lucas, perdón, saliéndome un poquito, no, no, casi en el mismo tema. Bueno, pues yo soy de aquí, de cerquitas donde andaba Cornelio y Ramón y Juan Torres, este... Quería preguntarle cuál era el nombre de él. ¿De quién, oiga? De Cornelio Reina, el legítimo nombre. El nombre legítimo con el que quedó registrado en el área del registro civil y esas cosas. Bueno, Cornelio se le puso porque en un día como hoy se celebra a todos los Cornelios que están celebrando el Día de su Santo. El nombre completo de Cornelio Reina, señor Andy Valdés, ¿cuál es? Es Cornelio Reina, Reina Cisneros, señores. ¿Dos veces reina? Sí, señor. Ah, caray, ¿eso? Pues era un apellido compuesto, Cornelio Reina... No, Cornelio Reina Cisneros, Cornelio Reina era artístico. Ah, ok. Cornelio Reina Cisneros era el nombre verdadero. ¿Nacido en Coahuila, si no me equivoco, o dónde nació Cornelio? Sí, señor. Bueno. Ahí estamos entonces saludando con la información a Santiago en el área de Texas. ¡Buen día! Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor. Ya, 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 ya. ¿A poco tú eres la Catrina? Ay, güey, güey. Esa señora debería estar en un manicomio. El genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia. ¿Sabe por qué a los Estados Unidos se les llama Estados Unidos de Norteamérica? Porque hace muchos años México se llamaba Estados Unidos Mexicanos. O sea que México no se llama México. Se llama Estados Unidos Mexicanos. Aunque queda claro que todos lo conocemos como México. La bandera mexicana tiene tres colores. Rojo, que representa la sangre de quien luchó en la guerra de independencia. Blanco, que hace la referencia a la pureza. Y el verde, símbolo de esperanza. En la franja vertical, o sea en el área central blanca, aparece una águila apoyada sobre un opal, comiéndose una serpiente, que hace referencia a una antigua leyenda. El día de ayer en los posts de Magdalena Palafox me encontré una frase, que se la robo y la comparto con ustedes. Cuando te digan, traes el nopal en la frente, diles no. Traigo el nopal en el corazón porque soy de México. Échate un grito ametrallador ahora por esa frase, chamaco. ¡Qué bonita frase, ¿no, señor Andy Valdés? Muy bonita, muy bonita. Bueno, ¿y qué tiene de México? Bueno, el otro día le preguntó un mexicano a... No, ¿cómo fue? Se encontró un gabacho a un mexicano y le dijo, ¿De dónde eres? Dijo, soy de México. ¡Ah! ¿Dónde está la violencia, los narcos y la droga? Y escuchen lo que respondió nuestro paisano. El otro día me encontré a un gabacho y me dijo, Hola, ¿de dónde eres? Le respondí, soy de México. ¡Ah! La tierra del Chapo Guzmán, los narcos, la marihuana, crímenes, extorsiones y secuestros. Le respondí inmediatamente, Disculpe, usted es adicto a las drogas, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted fuera deportista me hubiera identificado con Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, el Chicharito Hernández, el Canelo Álvarez, etcétera, etcétera. Y si usted fuera culto, me habría preguntado sobre las grandes culturas como los mayas, los aztecas, los olmecas, los chichimecas. Si usted hubiera viajado, me preguntaría por nuestras reinas arqueológicas, ciudades coloniales o nuestras exuberantes playas. Y si usted fuera todavía un poco más culto, me hubiese identificado con Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, o nuestros compositores Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velásquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, o nuestros escritores y poetas como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Juan José Arriola, Amado Nervo, o nuestros inventores y científicos como Manuel Mondragón, Guillermo González Camarena, Luis Ernesto Miramontes, nuestros cineastas Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, o Alejandro González Iñárritu. Y si usted fuera un gourmet, me habría preguntado por los tamales, la cochinita pibil, el mole, el adobo, los chilaquiles, los chiles en hogada, el guacamole, el pan de muerto, o por nuestras bebidas, el pulque, el tequila, el mezcal, los vinos y las cervezas. Sin embargo, veo que solo conoce al proveedor de su adicción. Amigos, con eso quiero probarles que México es mucho más que lo que la gente ignorante cree. Habemos muchos mexicanos honestos, que incluso, si no nos conoce, le abriremos las puertas de nuestra casa y también de nuestro corazón. Historias que tocarán tu corazón. Sí. Le tuve muchas ganas que no se deje vencer por nada. A la señora Adriana Escobar le regresó el cáncer. El genio Lucas. Te mando saludos a Eva, que vive en Reino, Nevada, y le tengo una invitación para que nos acompañen. En el mes de septiembre estamos en la ciudad de Reino, Nevada, presentando el regreso a los escenarios de Industria del Amor. Ahí estarán también los muecas, Grupo El Tiempo, y eso será el viernes 24 de septiembre en el Millennium de Reino Park, en Nevada. Ahí también se presenta el grupo Libra, y el sábado 25 de septiembre en el California Ballroom de Modesto, mano a mano entre el grupo Industria del Amor y Grupo Mojado, y más sorpresas musicales, maestro de ceremonias, quien habla y le saluda, su amigo Eugenio Lucas. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días. Buenos días, genio. Tengo 30 años tratando de hablar con usted y no puedo. Ah, bueno, pues tenía yo dos años cuando empecé a trabajar en la radio, entonces pues iba a ser muy difícil que le contestara rápido. ¿Usted se acuerda cuando trabajaba con este, Gabino Ayala? Ah, sí, cómo no. Saludos al buen Gabino Ayala en la consentida. Porque Gabino Ayala era mi novio. ¿A poco? Y yo era novio de mi hermana. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que Gabino... A ver, no sabía. Gabino... Ah, ok, bueno. Pues dije, a lo mejor Gabino quería con toda la familia. ¿Qué es eso? Sí. Es que los locutores de antes eran bien querendones, eran bien novieros, ¿verdad? Pues dicen, yo no. Ahora ya no son novieros, ¿verdad, señor Andy Valdés? No, no, somos cariñosos. Sí, nomás que le hablé para identificarme. ¿Llamó para qué, perdón? Para identificarme. Oh, identificarme. ¿Cómo, cómo se va a identificar usted, Eva? Pues mire, no sé cómo se llama esa canción, pero dice así. Nací en la frontera de acá de este lado, de acá de este lado, puro mexicano. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá de este lado. ¡Viva México! Sí, señor, claro que sí, vamos a regresar con esa canción que nos acaba de cantar, Eva, y la cantan los jefes de jefes, Tigres del Norte, en la radio que está regalando sus vacaciones al Disneyland Resort. El Genio Lucas quiere llevarle a celebrar el Día de los Muertos en Plaza de la Familia, desde ahora hasta el 2 de noviembre en Disney California Adventure Park. Visite AlexElGenioLucas.com para los detalles y su oportunidad de ganar. Sí señor, el popurrí mexicano de los jefes, jefes, Tigres del Norte y hoy estaremos tocando mucha música de mariachi porque es algo que identifica nuestra tierra y sobre todo nuestros tacos, Michelle Rivera. Así es, y que nadie nos lo cambie, nadie puede venir a decirnos qué debemos hacer y pensar, por eso se luchó hace muchos años para que tengamos esa libertad ahora. ¿Cuál es tu taco favorito, Michelle Rivera? Yo soy de Sonora y por ende el asado es el mejor, para mí es el mejor del mundo. Para los michoacanos quizás es el de carnitas, para la gente del DF los de buche, lengua, los tacos al vapor, al pastor, híjole. Hay de todo. Sí, hombre con su guacamole y su salsa picosita y el cilantro y la cebolla para que amarre. Eso es lo que compartimos para que vean la salsita, la carne diferente pero los mexicanos siempre llevamos el rato. De México salieron los tacos, los burritos, el ceviche, el mole polano, las enchiladas, verdes rocas de mole, el guacamole, las quesadillas, los tamales. ¿Qué le podemos pedir de nuestra comida a otra parte del mundo? Absolutamente nada, creo que somos de los países que más exportamos comida y nadie nos lo puede ganar, nadie nos puede quitar ese tanto. El pozole, se me escapaba el pozole, el menudo. No, pues cada estado, querido Alex, cada estado tiene su propio alimento, incluso tradicional por las diferentes culturas que hay. No, nuestro país está increíble. Sin duda alguna. Bueno, hoy orgullosos de ser mexicanos, orgullosos de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra historia, pero no muy orgullosos a veces de cómo nos tratan en el extranjero nuestros propios paisanos que se supone que nos representan. ¿Por qué digo eso, Michelle? Y lo dices también, que hasta mira, se me hierve la sangre mientras lo comentas, Alex. Hoy no va a ser la excepción, hoy no va a ser la excepción. Mucha gente te escucha, Alex, y te deposita mucha confianza todas las mañanas y lo hacen también conmigo, les agradezco de corazón. Alma Jacobo se comunicó conmigo el día de ayer para decirme lo siguiente, Alex, quisiera que me ayudes, Michelle, por favor. Aquí en Yilet, Wyoming, se murió mi mamá. ¿Queremos llevárnosla en un vehículo para México? Ella ya cumplió cuatro semanas de haber muerto, Alex. Y el Consulado de México no da las firmas a la funeraria de aquí, pues les dicen que no han recibido los papeles y la funeraria ya los mandó desde hace días, pero como no están trabajando bien por la pandemia, pues las citas están reducidas y el trabajo es complicado. ¿Te imaginas tener a tu santa madre atrapada en Estados Unidos, no poderle dar una santa sepultura en tu país donde están tus raíces, de donde saliste para tener una mejor vida, porque el trámite burocrático de los mexicanos que seguimos haciendo las mismas fregaderas en Estados Unidos se sigue haciendo incluso hasta en este gobierno? Voy a decir porque me dio más coraje, porque ayer leía yo al Consulado de Chicago y leía otros consulados de otros estados donde hay muchos mexicanos invitando a ver la transmisión del grito pendientes de lo que hace el presidente cuando hay gente en Estados Unidos hispanos que buscan su atención, su tiempo, que les den tres minutos en una llamada para resolver su vida. Alex, me parece algo injusto y creo que valía la pena que lo tocaran esta mañana para transmitirle a los consulados mexicanos la molestia de muchos mexicanos si no se lo han dicho por su ineptitud, ineficiencia y por ser muy malos paisanos. Estos mexicanos no los queremos en México. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos la opinión del auditorio? ¿Cómo le ha ido con su trato en los consulados de México? Laura García nos va a hacer el favor de pasarnos llamadas de personas que les haya ido mal en el consulado y quieran compartirlo con nosotros y no es una manera de atacarlos sino de pedirles un poco más de atención y de cortesía a la hora que visitamos el lugar donde ellos trabajan y no vamos a pedir nada gratis porque todos sus servicios se cobran y creo que se cobran bien. Michelle. Totalmente, Alex. No es un ataque simplemente empatía que se pongan en los zapatos de la gente. Claro, ahora volvemos. No te vayas. Escuchamos llamadas. Oscar está de fiesta porque su novia cumple años. ¿Cómo se llama su novia, Oscar? Mire, señor Rujas, no, es mi esposa, mi querida esposa. Tenemos... Es su novia, su amiga, su esposa y su amante, Oscar. Es todo, mi señor Lucas, absolutamente. Bueno, pues a ella la saludamos hoy en su cumpleaños, Rosa María Navarrete en Denver, Colorado, con este mensaje que dice así. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias y tus besos. Todo de ti me hace temblar de felicidad. Adoro tu ser porque eres especial y no intentas cambiarme. Ni mucho menos hacerme daño. A tu lado, siento que formo parte del mundo. Eres mi confidente. Eres mi amor. Eres todo aquello que me brinda paz. Contigo, él para siempre cobra sentido para mí. Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo. Gracias, amor mío. Hola, Rosa María. Diga algo, diga algo, niña. Gracias, Lucas, gracias. Me hizo el día muy feliz. Quiero mucho a mi esposo, gracias por todo, gracias, estoy muy feliz. Soy la mujer más dichosa de ser la esposa de él. Mire, qué bonito. señor Lucas, es usted, un hombre maravilloso. No, no, los maravillosos son ustedes que comparten su alegría y sus buenos ejemplos para aquellos que andan pues en la cuerda floja en el matrimonio. es que nada más nos gusta estar en las buenas, en las dulces, no en las amargas, en las altas y no en las bajas, ¿verdad? Sí, señor, usted tiene mucha razón y gracias, mi amor, te quiero mucho, eres, tú ya sabes, tienes todo para mí, como dices tú, sin ti no puedo hacer muchas cosas. Que Dios los bendiga y que sigan felices por los siglos de los siglos, amor. Qué bueno que te gusta el show. Para mí eres lo más. O sea, yo no trago que regular mismo cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad. Ay, ¿cómo que por qué estas cautivas con tu voz? Por sus chistes, sus poemas, la música que pone. Escuchando los diarios en mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Qué estrés, con chistes, una suencia. No hay ninguno que se le parezca, la verdad. Está padrísimo su programa. Volvemos al aire con Michelle Rivera acerca del consulado que se molestó por el reportaje que hizo referente a la poca ayuda que reciben nuestros paisanos en los Estados Unidos. ¿Qué te dijeron exactamente, Michelle Rivera? Fíjate que me dijeron que efectivamente ellos sí están dando la atención, que me invitaban a dar un recorrido ahí dentro de las instalaciones del consulado, incluso el de Chicago directamente. Les agradezco de verdad la respuesta, el comentario, pero yo prefiero que mejor le resuelvan los problemas que tienen muchos mexicanos que no pueden hacer mucho, no pueden identificarse en Estados Unidos por no tener un pasaporte. Mira, Alex, yo aquí me están justamente llegando más comentarios en vivo en este momento para decirme a la gente que está teniendo problemas y que nadie les dice. Por ejemplo, otra persona que estuvo ayer dos horas esperando simplemente información de cómo poder tramitar sus documentos. Pablo Rangel me dice, quise sacar una cita para el consulado mexicano aquí en Raleigh, dice, y me dice, Mejitel, que no hay citas. Quiero hacer doble nacionalidad, me urge, necesito ir a México. Si no, después, ¿cómo voy a entrar? Imagínate, las broncas estamos deteniendo, se está deteniendo mucha gente por esto. Claro. 1-877-354-3646 si tiene algo que decir al respecto y si no tiene nada que decir, también puede decir, a mí sí me trataron bien, a mí me ha ido bien. Creo que si haces tu cita te va mucho mejor porque hay gente que llega también de Improvisto y quieren que los atiendan. Rápido, Michelle. Ah, no, también, no, claro que siempre va a haber el otro lado de las personas, ¿no? Que creen que también o que te traten como funcionario público, pues así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, le escucha Michelle Rivera, ¿con quién hablamos? Buenos días, Alex, ¿cómo está? Muy bien, gracias, ¿cómo le fue a usted con su visita al consulado? Bien, 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 ¿qué pasó? Fíjense que, fíjense que, no para mí, buenos días, Michelle, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarte. Escuchando, qué bueno, qué bueno, mire, lo que pasa que, hice una cita como dos meses de anticipación para mi esposa y era la segunda, la cita que hacía, la primera, le dijeron que, pues que no, que no necesitaba unos papeles, tratamos de dejar a México y tuvimos problemas y hicimos una cita de nuevo cuando regresamos y, y pues no, lo mismo, es una vergüenza, le voy a decir, usted llega allí, Alex, a la oficina del consulado y le dice buenos días a las señoritas que están allí y no le contestan, no, nada, eso no importa hasta ahí. Ah, caray, entonces se les olvida que hay educación y si alguien llega y te saluda, lo más amable es decir, muy bien, gracias, y usted, ¿no? Buenos días a Ramiro de Los Ángeles. Buenos días, mire, este, sí, este, yo también tuve una experiencia igual, quise sacar un pasaporte y una identificación para poder salir y, este, al parecer nadie contesta el teléfono, entonces, este, yo mandé un email y les comenté que por qué no estaban contestando el teléfono y no tuve ninguna, ninguna respuesta, este, llamé al noticiero, a las noticias y puse mi, mi comentario para ver si me podían ayudar y, este, también, o sea, creo que, no sé si ellos llamaron al consulado, pero en cuanto, yo llamé a las noticias como a los cinco minutos me llamaron para atrás del consulado, este, donde diciéndome que no podían hacer nada por la pandemia y que no había citas, entonces, este, la verdad que sí tenemos una situación bien difícil porque no, no nos regala nada. Bueno, también muchas veces, déjeme le digo que la pandemia vino a modificar la manera de trabajar no tan solo del consulado sino de muchos negocios y esto no es exclusivo, con la llegada de las computadoras también se complicó todo la manera de comunicarnos con un humano ya sea en el IRS o el servicio de inmigración y pues, por supuesto, el consulado también no canta malas rancheras. A la hora de querer hablar con alguien de cualquier gobierno ¿se complica, Michelle? Sí, y quiero de nuevo a contar exponer el tema que tenía yo al inicio. Tienen un cuerpo detenido de una señora, Alex, en Estados Unidos. Tienen el cuerpo de Guayomi, tienen detenido el cuerpo de esta señora que necesita ir a México. De verdad, no hay alguien en el consulado de las embajadas de México que puedan ayudar a esta familia, que se pongan en contacto conmigo, hay que ayudarlos, simpáticos, Alex. Encuentra a Michelle Rivera en las redes sociales así, Michelle Rivera, para que le dé, pues, salida a sus situaciones que quiera comentar. Con ella, Michelle, que tengas un excelente día. Al contrario, Alex, a ti, y gracias por la oportunidad de estar contigo todo y todo. Para una mañana divertida, Eugenio Lucas. Y andale, mi genio. El Igor Paz. El genio Lucas. Señor, el divo de Juárez, Juan Gabriel con Mariachi, porque estamos celebrando el día de la independencia de México. Laura García pidió esta canción, dice, para saludar a toda la gente de Michoacán, porque un día salí de Michoacán, pero el colexio Michoacán nunca salió de mí. ¿Y el grito ametralladora? Bien, muchas gracias. Ah, pues, usted no es el del grito ametralladora, es la Catrina, señor Caimepiña, lo confundí, disculpe usted. Hasta, hasta en eso, hay, hay, hay diferencia. Bueno, le saluda Laura García, que me preparó los cuatro gritos más mexicanos. Este es uno de ellos. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, ese grito por las calles, cuando sale uno a vender las cosas que ya no ocupa en la casa. Otro de los gritos populares de nuestro México es este, el de los tamales. Hay tamales, tamales, hay tamales. ¿Y qué tal el del gas, oiga? ¡Gas! ¿O el de la llorona? Y por supuesto, el grito mexicano. Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Un día, salí de Michoacán, pero Michoacán nunca salió de mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es que eres como las señoras que se cambian tres veces en las fiestas, hijo? Luego ya no te distingo, venías vestido de china polana, ahora andas de mariachi. Ah, sí, claro que sí, para celebrar esas fiestas patrias, por supuesto. Bueno, aquí está el señor Jaime Piña con ¡No se vale! ¡Ropa vieja que venda! ¡Ándele el ropavejero, el grito del ropavejero, el del afilador, ¿quién más podría ser, señor Piña? ¡Camoti! ¡Ay, Camoti! ¿O el del afilador? ¿Y sabe qué? ¡No se vale! Estados Unidos, mi querido Eugenio, coloca a México, Colombia, El Salvador, Guatemala, y que sus gobiernos no están haciendo nada para evitar el tráfico de droga hacia Estados Unidos. la producción, el tráfico hacia este país y que está ocasionando la muerte de miles y miles de norteamericanos. O sea, no hay mucha cooperación con este gobierno y no hay la suficiente aplicación de la ley, pero que hace, pero que hace, me pregunto yo y se pregunta mucha gente, pero que hace Genio Estados Unidos para controlar a sus drogadictos, a las bandas de criminales que operan aquí en este país, Genio, así, mira, la droga se vende, tú vas en el carro o te paras en un estacionamiento y ahí andan los vendedores de drogas, te metes a un bar, te metes a una barra, ahí está el tipo en la esquinita de la barra vendiendo la droga, el fentanilo, la cocaína, la heroína circula libremente, el país está lleno de nada. Pues sí, pero yo le voy a decir algo, señor Jaime Piña, no puede haber un policía por cada cantina, o sea, usted también tiene que hacer su trabajo y reportar este tipo de acciones y actitudes. Estoy de acuerdo contigo, pero mira, mi genio, la policía muchas veces no puede actuar, genio, te fijas, y si actúan ellos, la policía está atada de manos, porque si la policía actúa, luego, luego se levantan las voces de los morenos y las voces de los defensores de derechos humanos, ay, pobrecito, les pegaron esto y lo otro, pero, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos, mi querido genio, para que se pare la droga? Hay corruptos, y además, mi querido genio, si en Estados Unidos no hubiera drogos, no hubiera drogas, mi querido genio, basta de que Estados Unidos, del gobierno, de cualquier presidente que esté en el poder, dígame otra vez, mi querido genio, para que no se me olvide mi nombre, dígame, dígame, mi querido genio, no, no se vale, mi querido genio, claro, señor Jaime Piña, eso de, de tanto descontrol en el mundo de las drogas, y de ahí, de que salen tantas series de los narcos, porque pues la tienen muchas veces, facilita, ¿no? pero, pero mira, tiene que haber corrupción, ¿cómo pasan tráiler, toneladas de drogas por las aduanas? Oye, por el amor de Dios y que los gobiernos, los presidentes de Estados Unidos no se laven las manos como pilatos, genio, esto de veras, callen. Sí, señor, señora, no se vale. Las canciones que todos cantan, Genio Lucas, son mujeres como tú, están con el Genio Lucas. Qué bonita canción, habla de nuestro México lindo y querido, el Sol de México, Luis Miguel. Oye, José, no encontré a Ruth, ¿no? No. Y su teléfono está que a veces, pues, sí te han tenido problemas por algunas estaciones que han llegado a tener. Hay un teléfono que es el de la casa de la señora donde vivía el señor porque ella ya es casada y vive en otro lugar. Ah, ¿y qué le pasó a su papá de Ruth? Mira, lo que pasa es que tuvieron una enfermedad, desconozco cuál era la enfermedad que fue degradando su cuerpo del señor. Desafortunadamente, cuando yo intenté hablar con el señor, con el señor ya había perdido un poco el habla, pero el señor sí recuerda de mí, puesto que muchas veces platiqué con él. Déjame decirte, ese niño, que a veces muchas personas influyen en la vida de los demás sin darte cuenta. Este señor influyó mucho en mí, más que nada en la música, señor. Yo no escucho ahorita la música alterada, me gusta mucho la música clásica porque ese señor me enseñó, me enseñó que la música clásica, le gustaba mucho Beethoven, Mozart, Chopin, y me enseñó a escuchar esa música, a cómo disfrutarla y a ese señor le agradezco muchísimo, muchísimo, porque déjame decirte que sí, la música influye mucho en nuestro comportamiento. Claro, y para entender esa música hay que tener un nivel alto de conocimiento acerca de notas, de estrofas, de orquestas, de conjunción de personas, de instrumentos. ¿Cómo se llamaba él, José Luna? Ay, no me acuerdo del nombre del señor y me da bueno, no te preocupes, yo quiero saludar en estos momentos a su hija, a su hija Ruth, con esta historia que dice, han pasado unos días de tu muerte y parece que tienes siglos que te fuiste. Papá, parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto, que reímos tanto y que lloramos tanto. Admires siempre tu fortaleza, pero conocí también tu fragilidad en esta vida al verte enfermo. Qué bueno que en tu último cumpleaños pude decirte todo lo que significabas para mí, no quedó nada guardado en mi corazón. Hoy te escribo sin saber tan siquiera si me escuchas, hoy te bendigo como lo hice todos los días de tu vida, hoy ya no vives conmigo, hoy vives dentro de mí y ahora platico contigo, especialmente en los días tristes y difíciles. No te puedo decir adiós porque sigues vivo aquí en mi corazón, hoy sigues siendo mi fuerza para seguir en esta vida, sigues siendo un tiempo sin tiempo donde mi alma se funde con la tuya para así esperar el encuentro final donde tú y yo nos volveremos a encontrar para no separarnos nunca más. Gracias papá. Hola Ruth, buenos días. Buenos días. Le removí los sentimientos, los recuerdos y el dolor de haber perdido a alguien tan grande. Sí. Sé que es un momento difícil, no tiene uno ganas ni de hablar, yo le agradezco mucho que haya tomado mi llamada, pero es una petición de este muchacho que dice conocerlos mucho, pero no se acuerda del nombre de tu papá y no se acuerda de tu apellido, entonces yo, se me hace extraño cómo los conoce tanto. Es que somos vecinos y él, pues yo creo que no se acuerda del nombre de mi papá, pero mi papá se llama Alfonso, no Enrique. Bueno, que Dios lo tenga en la gloria y a ustedes les dé el consuelo que necesitan. Muchas gracias. Te paso a José Luna, José, aquí está tu amiga Ruth. Ruth, lamento mucho no haber podido estar acompañados con ustedes, te agradezco mucho a ti y a toda tu familia, a todo lo que nos apoyaron y lo que estuvimos ahí juntos mientras estuvimos, yo estuve viviendo con ustedes en Morelia, de la misma manera mis padres están muy cerca de ti, te los encargo mucho y muchas gracias por todo lo que pasó en tu vida. Bueno, ahí está el mensaje de José para Ruth, yo sé que no lo escuchaste, no sé qué pasó ahí, pero dice que les agradece mucho el apoyo y el cariño que siempre le dieron a su familia, Ruth, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Esa es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Ahí viene Pati Estrada, buenos días. Pati Estrada, en acción. Bebidas típicas de nuestro México lindo y querido, el pulque, el tequila, el mezcal, la michelada, las margaritas, las aguas frescas, de piña, de papaya, de sandía, de melón, qué ricas nuestras aguas y qué rica nuestra tradición, señora Pati Estrada. Ay, me transportaste a mi pueblito, Santa Catarina, Nuevo León, cuando había la quermesa, después de las fiestas de independencia, el grito, esos olores a las enchiladas que se estaban haciendo ahí en el comal, el aceite requemado y las aguas frescas que mencionas y las paletas de sabores. Ay, nuestro bello México. Los chiles rellenos, los chiles en hogada, los elotes, los guaraches, las vaquitas, el aguachile, la sopa de lima, los huevos rancheros y cuántos platillos sabrosos más. La torta de tamalo, adóptela ya como un buen platillo, hombre. Qué rico ya que se haga, ahora sí, una obra inmortal de intangible le dicen. Y les doy un abrazo y un aplauso a quienes le ponen su bandera a su carro y orgullosamente la lucen por toda la ciudad, aquellas mujeres que se levantan tempranito y se ponen su ropa típica de México, sus trenzas, sus moños, sus coloridos colores, valiendo la redundancia, pero qué bonita nuestra cultura y nuestra esencia, Pati Estrada. Enseguenle a sus muchachos de dónde vienen para que no se les olvide o les dé vergüenza hablar español, hombre. El día de ayer alegría al nietecito de una amiga, tú lo ves, y el niño pues es hijo de un anglosajón y un mexicano y fuimos a recogerlo a la escuela y el niño sale de la escuela con su cubrebocas de la bandera mexicana que le había comprado su papá. Y algo que a mí me preocupó es que mis hijos aprenderán el español y bien, Omarcito y Jesúsito hablan bien el español porque les dije, hijos, con esa cara de nopal van a llegar a México y no van a hablar español, así les va a ir, ¿eh? La verdad que sí, hombre, después les hacen bullying, así es de que, y lo hablan maravillosamente bien los dos. Bueno, un saludo para ellos y para todos los niños que hablan español, aún siendo de Estados Unidos. ¡Qué bonito, Pati Estrada! Y felicidades a esos papás que en casa enseñan a sus hijos a hablar español porque esto trasciende, trasciende nuestro idioma, nuestra cultura, tradiciones. Y bueno, los hace usted de paso bilingües con mejores oportunidades de labor, Alex, Alex. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Desde Dallas, Texas, señoras y señores, voz y ayuda de Pati Estrada. Alex, el día de ayer me habló un señor bastante preocupado porque, bueno, pues ingenua, inocente y sin querer, queriendo, pues le hizo caso a una muchacha que le mandó una solicitud de amistad en el internet, empezaron a platicar y después subió de tono la plática, le mandó fotos y le intercambiaron fotos. Bueno, cuando ya esta mujer tuvo las fotos explícitas y comprometedoras de este señor, pues entonces empezó el chantaje, empezó la extorsión y ya tengo tu Facebook, ya tengo, ya sé quién es tu esposa, mándame dinero y todas estas cosas tan lamentables. La FTC quiere, es la agencia que cuida que no lo estafen en donde usted puede someter denuncias de fraude y estafas y bueno, se han estado recibiendo quejas similares a la que les acabo de contar por medio de las redes sociales y de aplicaciones de búsqueda de romance. No son estafas de envío de dinero que porque el tío, el hermano, el familiar. No, son estafas de extorsión. El estafador se hace pasar por una posible pareja romántica, chatea con usted, le envía fotos, usted también le envía fotos. Una vez que ese supuesto enamorado tiene sus fotos, comienza el chantaje. Tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Verifique con quien está hablando. No comparte información personal con alguien que acaba de conocer en una aplicación de citas. Bueno, no lo conoce ni en persona. Si conociendo en persona la gente se lleva uno su chasco, tenga mucho cuidado. No te pague a los estafadores para que destruyan fotos o conversaciones. ¿Sabe qué? No lo van a hacer. Así es de que si usted ha sido víctima de este tipo de estafa, llame al 1-844-878-2274. 1-844-878-2274 o en www.ic3.gov es la policía cibernética del FBI. Antes nos decían a los chamacos ojo, mucho ojo. Ahora yo le digo a usted, señor, señora, ojo, mucho ojo con esas relaciones desconocidas que la contactan o lo contactan por internet. Y como dice el señor de la tele, no se deje. Haga el favor de denunciar ese tipo de cosas para que paren estas cuestiones que nos afectan tanto. Pati Estrada, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo la localizan? Mensaje de texto normal, no tengo WhatsApp, mensaje de texto normal y téngame paciencia, 469-358-4389. Y otra cosa, Alex, rapidito, no me pague nada, el genio Lucas me tiene un sueldo para que yo los atienda como debe de ser. Pati Estrada. A la orden, señor. ¡Viva México! ¡Viva México! Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor. ¡Viva México! Te fui a buscar y ya cambiaste dirección. Míralo el Pecas, qué bonito cantas, Pecas, qué talento mi corazón brillo. Es uno que es guapo y aparte talentoso, ¿qué quiere? Oiga, señorita Romar. Oigo, Pecas. Y otro día fuimos a una casa tan elegante, pero tan elegante, que cuando sirvieron patitas de puerco, ¿qué pasó? Las patitas traían calcetines y las cucarachas de la casa. ¿Qué pasó con las cucas, Pecas? Traían smokey, señor. Era tan rica, pero tan rica esa casa. Sí, corazón. Que cuando partieron el pastel, era un pastel de 18 pisos y en el último piso traía recámara. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge Lozano H En Acción En Acción Ay, ese Pecas, ese Pecas que no lo conozca, que lo compre. ¡A falta de amor! ¿A falta de amor? Ey, a ver, de los dichos y refranes, a ver, ¿qué tal andas con los dichos y refranes? A falta de amor... Ay, no, no me la sé, ¿sá? A falta de amor, unos tacos al pastor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Dicen que... Oya que mucho hierve, sabor pierde. ¡Ay, Dios santo! ¿No se puede chiflar? Ni comer pin... Ni comer pinola al mismo tiempo. ¡Ándale! ¿Del plato a la boca? Se le caen las sopas. ¿Sólo la cazuela sabe los herbores que... Ay, esa no me la sé. ¡Sólo la cazuela sabe los herbores que se guarda! ¡Oh, my God! A todos se acostumbra a uno menos... Menos a la... a la muerte. ¡No, muchacho! A todos se acostumbra a uno menos a no comer... Ay, Dios santo, sí es cierto. A darle que es mole... De olla... De lengua me como... Un taco... Vamos a echarnos un taco de... 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 De ojo... De ojo, exacto. Sí. Bueno, pues llegó el momento de ver si usted anda muy chicho para los dichos y refranes y se pueda ganar sus vacaciones al Disneyland Resort que ya viene la temporada de Halloween y están promoviendo lo de Coco. Gracias, mi querido Alex. Oiga, dicen que el amor no solo entra por los ojos, no solo se forma de la confianza, dicen que el amor también entra por la panza. Cuando lo conoció era un simple mortal, pero nada más lo vio detrás de un asador. Nada más lo vio meneando ese sartén con elegancia y se le aceleró el pulso, se le alborotó la hormona, Javier. Nunca me dijiste que supieras cocinar. Y luego le sirve, lo prueba y vámonos. Todo está claro. Amor al primer guiso. Tener la frase cocina bien rico en su currículum es una estrellita que muchos quisieran. Hay mujeres que no dejan a su marido cocinar esa salsa molcajeteada, ese corte de carne que le queda como Dios manda o ese picadillo especial con nadie porque, ¿saben? ¿Saben que se le celebreste el gallinero? Dicen que un hombre que cocina vale por dos, pero si cocina rico escóndalo, señora, porque ese hombre es un tesoro. Si usted tiene o sueña con tener una pareja que no solo le endulce el oído sino que le endulce el alma también con su cocina, de esos que la seducen con su manera de menear el sartén, el día de hoy le quiero compartir las tres ventajas de tener una pareja que cocine rico. Número uno, cocinar es un arte y hacerlo por gusto un placer. Se dice que aquellos que tienen la paciencia, la sensibilidad y el toque para cocinar también lo tienen para amar. Probablemente le ha tocado conocer a alguien y nada más le dio una probadita y ¿qué dijo? Por ese caldo si me caso. Cocinar es un acto muy personal pero cuando uno lo hace para otros se forma una conexión especial. Número dos, la buena alimentación trae buena calidad de vida. No se puede pensar bien, amar bien o dormir bien si no se ha cenado bien. A veces subestimamos la comida y la vemos como una carga de gasolina pero cuando se tiene una pareja que la disfruta las cosas hasta le saben diferente le ha tocado. Así sea una quesadilla, cuando se la preparan con amor ¿por alguna razón le saben mejor? Número tres, la cocina relaja, libera y genera creatividad. Muchos y muchas se vuelven artesanos con la comida. Oiga, les piden un sándwich y se tardan una hora porque le meten cariño. ¿Conoce a alguien que se la vive estresado? Métale a una clase de cocina, verá cómo saca de todo el estrés amasando una tortilla. Muchos no conocieron a su pareja verdaderamente hasta que los vieron en la cocina y se dieron cuenta que eso que sentían en el estómago no eran mariposas, era hambre y aunque dicen que el hombre que cocina atrae, si también lava los platos, enamora. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram para que me sigan que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencia. Les dejo todo mi cariño como siempre y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge Lozano H. Te seguimos en las redes sociales y como decía Jorge, ¿no? Cásate con una o con uno que sepa cocinar, la belleza se acaba, pero el hambre no. Esa sigue para toda la vida. ¡Jorge Lozano H! Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Con Aline Rodríguez. ¿De dónde llamas, niña? De Cinex, Arizona. Llamada número uno, gracias. Llamada número dos, gracias. ¿Con quién hablo? Hola. Y esta es la número tres para no darle muchas vueltas al asunto. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Martín. ¿De dónde llamas, Martín? Acá de Tucson. De Tucson, Arizona. ¿No has ganado para el viaje a Disney, Martín? No, pero ahorita ojalá. Ah, vamos a ver si es cierto, señoras y señores. La llamada número tres y el dicho tendrá diez segundos para que nos responda correctamente y si lo hace, bueno, ya sabe que las vacaciones son suyas, hospedaje en el Disneyland Resort y por supuesto, entrada a los dos parques. ¡Al mejor cazador! Se le va la liebre. Señoras y señores, más fácil, no podía estar y así de fácil se gana sus vacaciones a Disney, Martín. Dios, esto. Bueno, según él está muy contento, casi no se percibe, pero bueno, lo importante es que ya se llevó sus vacaciones. ¡Felicidades! Con el Genio Lucas ya no te queremos. ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Que me quieres? ¿O no? El Genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. El Genio Lucas presenta A la Viva de México en Circo, Maroma y Radio. ¡Adiós! Oiga, qué buen mariachi acompañó al Sol de México para este homenaje a nuestro México lindo y querido con esas canciones tan emblemáticas, Diva. Qué bonito, a mí me encanta. Mira, Luis Miguel fue muy criticado cuando sacó el disco de mariachi, muy criticado, pero la verdad vendió millones de discos, las muchachas, los señores, pues ahí están, en sus eventos y en sus shows, Luis Miguel metió el mariachi porque él no tenía mariachi, acuérdense, él era puro popero, y bastante, y chica del bikini azul, y mira, mira. Señoras y señores, déjame, le describo cómo viene vestida a la Viva de México el día de hoy con vestido blanco y sus moños son rojo, uno rojo y uno verde y con su vestido blanco parece la bandera, qué bonita se ve usted el día de hoy, esos caireles que se hizo en su pelo, se ve que su estilista trabajó mucho el día de hoy. Son los colores de nuestra bandera, no de que parezco la bandera. Ah, bueno, para decir que estoy la vilabello, ropa ajena, el jabón sote así. Tiene toda la razón. Genio, un abrazo a todos los que están celebrando. Hay mucha gente lastimada y dice, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué dicen viva? Estamos celebrando el estar vivos, el que en tu casa haya un pan y en los que se quedaron allá en México. También, gracias a ti, gracias a Dios que tú les mandas, tienen para comer, tienen para sus zapatos. Yo creo que esa es la mejor libertad y la mejor independencia. Eso es lo bonito. Sin duda alguna. Bueno, y el colorido y las groserías también son parte de nuestra esencia, como lo hizo Alejandro Fernández. Vamos a oír cuando dio el grito en el año 2018 allá en México. Alejandro Fernández, el famoso potreillo de IVA de México en una presentación en Las Vegas, Nevada. ¡Buenos seres que no hay patria! ¡Sí! ¡Livirando! ¡Sí! ¡Viva Moreno! ¡Sí! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Lente! ¡Viva! ¡Viva Matamón de los Moros! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Es muy hombre ahí! ¡Viva México! ¡El macho! ¡El macho! Esa es parte de nuestra cultura, amigos. Es parte de nuestra cultura y me da mucho gusto que sigamos, aunque lejos de nuestra patria, con la música, las canciones. Eso es lo que mantiene, por ejemplo, estas estaciones de radio. Porque nosotros les traemos pedacitos de ese México que ustedes dejaron a través de las canciones, a través de estos programas de radio, donde ustedes hablan, piden una canción, piden una reflexión, nos cuentan historias, porque somos esa radio de ese México que amamos y que dejamos allá. sin duda alguna, diva de México. Qué bonito recuento de nuestra historia, en sus palabras y en su manera de ver el México que poco a poco va quedando en la nostalgia y ahora tenemos que hacer nueva vida, nueva mentalidad, porque ya vemos muchos mexicanos en Estados Unidos que ya nada más nos falta la tía, el tío, el primo, pero ya muchos ya tienen a su familia aquí. Y qué bendición esa tan grande, diva. qué bendición que tienes a tu mamá aquí, a tu hermana. Hay gente que tiene más de 20 años sin ir. Ahora, gracias a Dios, existe la camarita, pero antes era esperar una carta. Sí, y luego se perdían esas cartas. el bendigo cartero no dejará la carta en otra parte. Entonces. O el cartero que de repente el marido escribía tanto que dijo, mejor me vengo a vivir con usted, señora, para entregarle más rápido las cartas. Pobrecita, me da lástima que esté sola. Qué cosas de la vida. Viva, viva México, chicos. Al rato regreso con el genio, nada más rápido porque sé que hay más segmentos, están denunciando a Niñel Conde por ayudar a esconder el dinero de Larry Ramos en Houston, Texas. Ah, caray. La periodista Elisa Beristáin y otro periodista revelaron que Niñel abrió una cuenta en un banco de Houston un día después de que el colombiano se fugara. ¿Cuánto cree que le puso, genio? ¿Cuánto, diva de México? 700 mil dólares. Así. Al rato vengo, se los dejo de tarea. Gracias, diva de México. ¡Qué fuerte! Oye, Elisa Beristáin, si ya destapó esto, si ya destapó esto, que en una cuenta de aquí de Estados Unidos, pues vamos a esperar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo supieron ellos? Una, ¿quién está ayudando a Larry? ¿Alguien de Houston acaso? Tres, van a investigar a la periodista para saber cómo se está enterando de todo. Claro. Viene fuerte, al rato regreso. Ella es la diva de México. Fíjate que soy bien, bien, ¿cómo te puedo decir, Chihuahua? ¿Cómo? Pues no sé, bien tarugo, porque fui a México, me compré unas, unas matracas, unos imbatos, unas banderas, y hoy que debería de tenerlas aquí, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Salí corriendo en la mañana y se me olvidaron, sin ser, sin ser. No puede ser. Yo que soy de San Pendejo, pero no se me quita. Quiero mandarle un saludo a la gente que nos siga a través de las redes sociales en Facebook Live, estamos en Facebook en vivo. Quiero preguntarle qué es el platillo que usted prepara en casa. Por ejemplo, hay gente que prepara este mole, hay gente que prepara este... riquísimo. pozole. Ajá. O quizás, este, hacen, este, unos, una, una huachile la gente de Sinaloa. Ah, claro que sí, camarontitos. Las plautas y los tacos y los pambazos de la Ciudad de México. Ah, y unos nopalitos. Las carnitas de Michoacán. Ah, para carnotas, carnitas carnotas, diría yo. Ay, sí, muy ricas. A los que les gustan los huevos rancheros. Me encantan. Los huevos estrellados. Me fascinan. Ya, pues, ya, ya, ya. Los, los elotes. Oh, guau. Los chiles rellenos. ¿Te gustan? ¿De qué te gustan rellenos los chiles? De quesito, de quesito. Ah, sí, como no, de queso. Hay gente que le pone picadillo y hay gente que se los come secos. O sea, nada más están capeados en huevo con su quesito adentro, pero no le ponen caldito. Y ese caldito que se le pone, pues, es el que los hace también más sabrosones. Un saludo a mi mamá que hace unos chiles, este, rellenos bien sabrosos, mano. Ay, Dios santo, yo hago los chiles en hogada. ¿Y cuando los haces contenta te salen mejor o qué? Claro que sí. Oye, oye, qué risa te aventaste ahí. Hasta por un momento pensé que estaba hablando con Víctor Manuel Luján. Así le hace, así le hace el más Sergio. Aquí estamos en el Máser Show. Le mando un saludo hasta Guadalajara, Jalisco. Bueno, el que ya llegó es Omar Fierros. Ah, dice, mándame saludos, soy Felipe Méndez, nosotros comemos pipián con pollo. Estela Salazar, buenos días desde Madera, California. Nancy Benavides, yo creo que a Elena no se le da lo de la cocina, por eso no comparte nada de la cocina. Oh, my God. Saludos desde Chihuahua, desde Parral, exactamente, soy Héctor Hugo Rodríguez Márquez. Hola, soy Chuyín Sandoval, Juan Antonio Villarreal, saludos, gracias, amigo. Guillermina Jiménez, saludos desde Atlanta. Hugo García, nosotros comemos, este dice, birria estilo Jalisco. Ay, qué rica. Las tortas ahogadas de Jalisco, Adán Molina, dice Vero y Mario Figueroa. Saludos, hoy voy a hacer flautas, viva México. Viva México. Elvira Fabián, saludos desde Tijuana, Baja California. México, sí, señor. Saluditos a la hermana. Buenos días, mi gente, saludos para todos los de Tamazula, Jalisco, porque un día salí de Tamazula, Jauli, Jalisco, espérame, porque ya me, ya me te digo que algo bien. Viene de ahí, viene de ahí. ¿Cómo no estás aquí para que me haces unas cachetadas a ver si así me aliviano? Oh, wow. Saludos desde Phoenix, viva México, soy Ana Jiménez. Te queremos, Alex, yo también los quiero mucho, gracias. Saludos a la gente de Santa Paula, yo quiero verlos, en vivo y a todo color, cuando estemos este sábado de una a tres de la tarde, ahí le esperamos con toda la familia. Sí, señor, ¡viva México! ¡Viva México, señores! Eres la chica repitona tú, ¿verdad? ¿Repites todo lo que yo digo? ¿De algo que salga de ti? Bueno, bueno. Cristiano Ronaldo volvió al equipo de sus amores. ¿Por qué no regresó al Real Madrid? Se pregunta la gente. Es un reportaje de Omar Fierros. En esta ocasión, en esta ocasión quiero saber quién de mis tres compañeros es el que más sabe de fútbol. Así que, lo voy a poner en situación. Por eso, tenemos la lista de los deportistas más buscados, diferentes y entretenidos. ¡No, hombre! ¡Qué camacho Chávez Mosco! Así es el mundo de los sports en Deportes en Pañales. No, no, no. Pues, la neta, a mí no me gustó que regresaste al Manchester. Hubiera estado más perrón en el Madrid, pero, pues, a la mar, ya estamos al aire. ¡Au! Oye, Cristiano, ¿verdad que tú tienes tu propia marca de lentes? ¡Sí! Y hasta tienes tu propio perfume, ¿verdad? ¡Sí! Y también tienes tu propia marca de zapatos y pantalones. ¡Mmm! Niño, y hasta tienes tus propios calzones, ¿verdad? ¡Mmm! Pero lo que tal vez muchos no saben es que el portugués no solo hizo su feria en la cancha y con estos chuchulucos, ¡No! Sino que también tiene su propia clínica de injertar pelo en Madrid. Insparja Hair Clinic. ¡Mmm! Quien en el 2019 contaba con 78 empleados y para el 2021 de 78 se fue a 130 empleados. Disparja es un proyecto único y innovador con una fuente puesta en áreas de investigación y tecnología en las cuales espero invertir y contribuir para mejorar la autoestima de muchos hombres y mujeres que sufren con la falta de cabello. Pero como no tiene llenaderas, expandió esta clínica por España para tratar a todos los pelones, tío. y fíjense, van a creer que la primer clínica generó o genera 10.6 millones al año. Oye, Cristiano, pero ¿cómo le haces, digo, para encontrar el tiempo para hacer todo esto? Tienes que ser un poco flexible, en mi opinión. Oye, por último, Chris, mira, tú ya tienes dinero para mantener a 20 de tus generaciones de familia, ¿vale? Mira, a mí regálame un dinerito para comprarme mi casita allá en la playa, ¿no? ¿Yo? Para nada. No, no, no. Ah, Cristiano, yo que soy tu fan. Mira, ¿qué son dos millones para ti, niño? Es como quitarle un pelo a la peluca de mi compañero aquí en la radio. Ándale, ¿no me vas a dar? La verdad que para nada. Abuela, dile algo, ¿vale? Tu abuela, güey. Sparia es un proyecto único e innovador para mejorar la autoestima de muchos hombres y mujeres que sufren con la falta de cabello. Señoras y señores, es jueves, tiene preguntas de inmigración, los expertos en esa rama ya llegaron. Son los abogados de la Liga Defensora representados por Nancy Guarderas. Abogada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Encantado de estar aquí contigo informando y ayudando a nuestra comunidad. Tres razones por qué la desidia es tu peor enemigo en inmigración. ¿Cuáles son esas, abogada? Claro que sí. Número uno, el divorcio. Muchas parejas empiezan enamorados, todo muy bien, pero cuando dejamos el trámite de inmigración a la desidia, mucho puede cambiar en esa relación. Ojalá que no, ¿verdad? pero lo he visto para muchas parejas y por qué digo esto es porque cuando todo está bien es el mejor tiempo para aprovechar a hacer esas peticiones familiares. Cuando el peticionario es residente o ciudadano, empezar ese trámite, si un divorcio ocurre en el futuro, ya no van a poder aprovechar la residencia permanente. Número dos, crimen. Muchos residentes permanentes que no se hacen ciudadanos por la desidia a veces pues cometemos errores, ¿verdad? Y esos errores a veces vienen en la forma de una condena penal y esas condenas penales los pueden hacer deportables y arriesgan su futuro con inmigración y su estatus migratorio, pero cuando ya es uno ciudadano pues claramente ya no pueden quitarle ese estatus, entonces lo mejor sería un residente hacerse ciudadano. Y número tres, cambios con la administración, ya lo hemos visto, cada cuatro años hay una elección, no sabemos qué administración entra, ahorita tenemos esa administración pro inmigrante, están haciendo muchos cambios administrativos, estamos esperando una decisión muy grande del Congreso esta semana o la próxima, pero esos cambios lo vimos con la anterior administración que habían muchos cambios negativos, entonces muchas personas deben de aprovechar la administración que tenemos, no dejarlo a la desidia porque mucho puede cambiar, ahí lo tienen, divorcio, crimen y cambios en la administración, son las, las, los tres factores, razones donde la desidia es su peor enemigo. Tiene toda la razón abogada Nancy Guarderas, creo que es muy importante que en cuanto usted se pueda ser ciudadano, pues ya asegure su estadía en este país porque siendo residente y aunque tenga 10 o 15 años con la mica, la puede perder, como lo dijo la abogada Nancy Guarderas, ¿cuál es el teléfono de la Liga Defensor en caso de que nuestro auditorio no puede entrar en línea en la radio para comentar su caso, abogada? Claro, nos pueden llamar para esa consulta completamente gratis al ochocientos tres treinta y tres treinta y seis siete seis, ochocientos tres treinta y tres treinta y seis siete seis y con mucho gusto los vamos a atender ahí en la oficina. Hoy de esa manera celebramos nuestra independencia y por supuesto con muchos eventos de nuestro, de artistas de nuestro México lindo y querido como el de Paquita, la del barrio y el flaco que se presentan en el Dolby Theater en el mes de noviembre. Mañana salen a la venta los boletos para este fabuloso concierto en Ticketmaster.com y yo voy a tener sus boletos gratis para algunos de nuestros radioescuchas para que estén pendientes de el programa. Recuerde, esto será en el mes de noviembre en el Dolby Theater. Boletos en preventa mañana a partir de las diez de la mañana, diecisiete de septiembre. Abogada Nancy Guarderas. Aranda Nina pregunta, abogada, tengo cuatro años esperando por una visa U y aún no me han dado respuesta. Ya me presenté a la cita con migración. No sé cuánto más pueda tardarse en resolverse mi caso. Claro, la visa U está tomando más o menos unos cuatro años y medio a cinco. Entonces no le ha tocado su turno. Es la última vez que vi es que ahora están otorgando permisos de trabajo antes de revisar el caso por completo. Entonces a la última fecha estuve viendo era más o menos septiembre del dos mil dieciséis. Entonces no han llegado un poco más de paciencia. Van a recibir esos permisos de trabajo de cuatro años antes de que aprueben la visa U. Pero ya pronto. Abogada, tengo la reclamación de mi hijo menor de diecisiete años. Está en Cuba. La cita me la dieron en abril en Georgetown, Guyana, pero se canceló debido a la pandemia. No ha habido tampoco vuelos de Cuba a Guyana. La pregunta es en octubre cumple dieciocho y todavía no tenemos nueva cita porque no hay vuelos de Cuba a Guyana. Qué va a pasar con el caso cuando él cumpla los dieciocho? Yo soy ciudadano. Ok, perfecto. Ahí recuérdense que la edad en los ojos de inmigración para cuando lo que se llama age out, que van a cumplir y ser adultos, es veintiún años en los ojos de inmigración. No son dieciocho. Entonces nada va a pasar. Todavía tienen tiempo. Mucha paciencia por la pandemia. Sabemos que se atrasaron más de un año para procesar todos esos casos. Y esa es la razón. Pero no se preocupe que dieciocho no es la edad clave. Es la edad de veintiún años. Mara Díaz pregunta desde Santa Fe, Nuevo México. Mi pregunta es para saber si puedo renovar la residencia de mi madre. Pues lo que pasó es que ella se fue a Guatemala por su enfermedad de osteoporosis. Ya no regresó y se le venció la residencia. Yo la arreglé por ser ciudadana, pero quisiera tenerla otra vez para acá conmigo. ¿Qué piensa al respecto, abogada? Claro. Entonces, si ya se le venció, lo que debe de hacer es llegar a la frontera lo más pronto posible, junto con evidencias de lo médicamente que ha estado recibiendo tratamiento o lo que esté pasando allá en Guatemala, ¿verdad? Y cuando llegue a la frontera, los oficiales le van a obligar en esos momentos someter la renovación de la tarjeta de residencia. Entonces, tienen que estar listos con la tarifa o la cuota, ¿ok? O lo pueden hacer antemano y con ese recibo enseñarles a la patrulla fronteriza que ya lo renovaron. Pero otra vez, enseñar por qué se quedó más, yo no sé, pero si se quedó más de seis meses en afuera de los Estados Unidos, comprobantes para enseñar que no ha abandonado esa residencia permanente. Abogada, si recibo ayuda de la que estuvo dando el gobierno por la pandemia, ¿eso afecta a mí cuando quiera arreglar mi estatus de inmigración? No, recuérdense que esta administración eliminó la regla de de la previa administración de la carga pública y ningún beneficio de comida, asistencia por la pandemia o un desastre que la pandemia era, no les va a contar como una carga pública, no les va a afectar su trámite de residencia permanente. Si ya soy ciudadano americano, ¿podrían quitarme la la el hecho de ser ciudadano? ¿Hay casos, abogada? Hay casos muy, muy raro y el único modo sería si obtuvieron la ciudadanía por medio de fraude. Entonces, mintieron en algún modo y recibieron esa ciudadanía. pero aparte de eso, vamos a decir, y ojalá nunca vayan a hacer esto, pero si cometen crimen, no importa qué crimen es, no le pueden quitar la ciudadanía. Si salen a sus países por cinco años, más de un año, diez años, no le pueden quitar la ciudadanía. Soy Gloria Figueroa González, tengo quince años más que mi esposo y quiero arreglar los papeles. Ya tenemos cinco años juntos. Me irán a pedir muchas pruebas de eso, abogada. A los quince años ya empiezan como una una flechita roja y decir, ah, vamos a ver si este es un matrimonio en buena fe y no es simplemente para los documentos migratorios. Entonces lo importante ahí es que preparar el paquete de la aplicación con muchas evidencias de que ese matrimonio es en buena fe. Cuánto tiempo han estado juntos de novios y también ya casados que han acumulado juntos. Eso es la clave cuando un paquete entre matrimonio para la residencia está hecho bien, bien, bien. No van a tener tantas preguntas en las entrevistas, pero sí, cuando ya llegan a quince años o más de diferencia de edad, pues van a haber más preguntitas o van a necesitar más evidencias. ¿Cuál es el teléfono de la Liga Defensor Abogada Nancy Guarderas? Claro, con mucho gusto nos pueden llamar al ochocientos tres treinta y tres treinta y seis siete seis ochocientos tres treinta y tres treinta y seis siete seis. Le mando el teléfono de Francisco de Las Vegas que tiene una pregunta para usted, abogada. Gracias. Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. El show de Genio Lucas. Escúchalo. Genio Show. Genio Show. Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex. El Genio Lucas. El motivador. Un día salí de Chihuahua, pero Chihuahua nunca salió de mí. Arriba Juárez. Arriba Delicias. Y arriba Alicia García que hoy cumple años. Y su hija, Patty de Denver le dice. Me gusta dormir con mi mamá. Es buena mamá y ella me quiere mucho. No hay agradecimiento que abarque todo lo que me has enseñado, lo que me has dado, lo que has hecho por mí. No hay compensación posible. Todo lo que puedo hacer es decirte que te amo con todo mi corazón, que te agradezco con toda mi alma y que te adoro. Tengo la increíble fortuna de contar con el don de una madre como tú. Te quiero, mamá. Buenos días, señora Alicia. ¿Qué pasó? ¿Le gustó su saludo de cumpleaños? Sí. Si no le gustó, dígame para ponerle otro. Yo quiero que usted se vaya contenta a su casa. Sí, pues sí. ¿Está malita o qué tiene? No, ya no estoy tonta. ¿Mande? Ya no le están fallando los pies. Ah, le fallan los pies. ¿Cuántos años cumple? Si se puede saber, preciosa. Todavía más a 71. 71. Todavía está chiquilla, todavía porque le eché muchas ganas, niña. Mucho ánimo a la vida. Dijo la madre Teresa, si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Pero lo importante es que no te detengas, ¿ok? Ajá. Ahí está tu mamá, Pati. Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien. Yo, bien, gracias, mamá. Pues ayer, desde ayer le había llamado para felicitarla. Feliz cumpleaños. Este, pues ya ve que le mandé su serenata, su pastel, sus flores. Y, pues, la quiero más, yo sé de muchas ganas. Bueno, se ve que la extrañas mucho y quisieras estar ahí con ella. Y eso es lo bonito, le mandaste sus flores, su serenata, y se las mandaste en vida. No como aquellos que se reúnen con toda la familia para llevarle serenata al panteón a la mamá, las flores, y tanto tiempo que le prestan cuando esas cosas se deben de hacer como siempre en vida, no cuando se han ido. Buenos días, yo soy su amigo de las mañanas. Con cariño y respeto, el genio Lucas. El genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo Maroma y Radio. Diva, tengo bastante hambre, traigo la tripa pegada en el espinazo. Pobrecita, no ha desayunado Polita, Diva de México. No, genio, no, 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 que no le venda tristezas. Esto se llama cheque, amor. Esto se cambia. Y con esto, usted va a ir a comprar su propia comida. Ándele, con eso. ¿Quieres que te lo dé todo en la boca y en chiquita? Ni que fueran mija. Diva, no sea tan mala, Diva. No te sea por lástima. Ahora, ¿qué pasó? Ándale, genio Lucas, deme usted obra extra. Al rato le va a asumir el diente a usted también. Bueno, chicos, eso es lo bonito de tener tu trabajo, tu independencia, porque celebramos la independencia. ¿Qué es ser independiente? ¿Liberarte de qué? Asumir tus propios riesgos y tus propias responsabilidades. Tiene toda la razón. Eso es una independencia. ¡Ay, somos independientes! Sí, pero independiente es un país económico que puedan entrar empresas, que puedas poner un negocio. Pero tú eres independiente o dependiente. ¿Sabe qué estaba viendo el otro día de Iba de México y me llamó mucho la atención? Porque en Arabia Saudita hay muchos millonarios y gente viviendo bien. Porque allá el gobierno no les quita impuestos. Mire, cuando usted va a la tienda, le quitan impuestos. Cuando usted va a comprar un carro, le quitan impuestos. Oh, sí. Cuando usted va a comer a un restaurante, le quitan impuestos. Cuando tú trabajas, te quitan impuestos. Entonces, y todavía al final del año, si no cubriste suficiente, te quitan impuestos. O sea, que no en el momento que vas a la tienda, que no en el momento que vas a comer, que no en el momento que compras un carro, que no en el momento que compras un vuelo de avión, ya te quitaron los impuestos. O sea, ¿por qué el gobierno te tiene que encajar toda la uña, Diva? Bueno, no solamente la uña. Todas las cinco uñas de la mano, así bien la tarascada. Entonces, tienes razón. Ojalá que así fuese en muchos lados, pero pues no. No, no es así. Y salimos de nuestra tierra y esa fue la independencia de nosotros, Diva. Sí, salir de nuestra tierra fue nuestra independencia. Pero yo le decía al genio ahorita fuera del aire. ¿Por qué salimos? Porque teníamos necesidad económica, por supuesto. Porque tal vez tu vida era un infierno allá con tu pareja y saliste huyendo. Porque tus padres necesitaban medicamento. Y por más que trabajaras, no ibas a juntar esos centavos para ese tratamiento de tu madre o de tu papá o de tu hijo. ¿Qué hizo que usted se viniera al norte? Mande. Yo ganaba 50 pesos a la semana y una grabadora me costaba 700 pesos. Por eso en México todavía siguen con la costumbre de comprar en abonos. En abonos, claro. Porque no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de ir y comprar el iPhone. Al chas, chas. Va usted a comprar un carro, una camioneta. Hay mucha gente que está de ese privilegio de, dámelo ya. Rápido. Y cuando compré un carro, se me quedó viendo el vendedor. ¿Estás bromeando? Yo digo, no, quiero esa y dámela. Pues si traigo el cash, lo hubiera dicho. Claro, aquí puro cash. Como dijo una señora. Y no es porque uno tenga mucho dinero. Yo prefiero pagar si tengo algo al cash para no andar pagando intereses altos ni andar en problemas de financiamiento. Porque esa es otra manera de encajarte el diente. Sí. ¿Verdad? Entonces, digo, a mí me lo enseñó un gabacho, me dijo. If you have it, pay it. If you don't have it, forget it. Oh my, wow, le dije, qué intenso. Sí, pero, 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 pero dispénseme. Dios lo tenga en la gloria. Amén. Pero dispénseme, no se dice cash. Hay una señora que dice, en cash. En cash. Así dicen. Ay, no, yo le doy en cash. Yo me quedaba, está, mira, mira. Queriendo la pantalla arriba. Mira, apantallarme, en humillarme delante del público. Amigos, ¿por qué se vinieron ustedes de la tierra? ¿A quién dejaron? ¿En qué año llegaron acá al norte? Yo siempre le pregunto al público que me habla a mi programa de la tarde. Cuando se ofrece, obviamente, no, a todo esto, pregunte, pregunte lo mismo. Pero cuando se ofrece, le digo, ¿qué sentiste, por ejemplo, de llegar aquí esa primera noche en un restaurante? No, diva, pues, entonces le mueves fibras, Alex. Claro. Y le mueves emociones. La primera vez fui a un lugar de restaurantes, de hamburguesas, pues. Sí. No sabe, diva, qué bonito, bla, bla, bla. Entonces, ¿a dónde te llevaron? ¿En dónde te quedaste? Todo eso lo vamos a hablar al rato en el Ya Basta, porque esa es la independencia que tú lograste. Pero tú fuiste la llave o la puerta para que tu familia también soñara y dijera, así como mi primo se fue al Gabacho, al norte, a Estados Unidos, al sueño americano, yo también me quiero ir. ¿Sabe qué me maravilló, diva de México? Cuando yo llegué a Estados Unidos, ver que te podías bañar con regadera. Y ver que las casas tenían alfombra y dije, ¡ay, qué bonito! Sí, me acuerdo. ¿Qué dijo usted? Yo hasta aquí puedo dormir en la alfombra. Yo ahí dormí en la alfombra. A mí nada más de una cobija y yo ahí me quedo porque se sentía bien rico, bien bonito. Yo el único lugar donde había visto la alfombra y nunca se me olvidó de su olor fue en el cine Copacabana de Villacuapa. Cuando lo estrenaron olía bien bonito y dije, ¡ay, hasta me dan ganas de ver la película que he acostado en la alfombra! ¡Ay, la alfombra! Llegó y dijo, ¡párate, párate, párate! ¡Ay, no puedes estar! Dijo, ¡qué la canción! Si hasta me estaban dando palomitas de las que se caen. Pero bueno, aquí hay una historia muy bonita. Cuéntenos a usted cómo le fue, cómo le trató su salida de su país donde no podía comprar zapatos. Traías los zapatos rotos, rotos, rotos. ¡Comida! Sí, ahora... La tenías que sacar en abonos. La comida también la ibas al tendajo, al estanquillo y te fiaba el señor y cada quincena tú dabas el pago de lo que consumías. Sí, andaba mi cuñado buscando quién le pegara los zapatos porque la suela ya hasta la mitad. Dije, ¿y eso, chencho? Dice, pues es que ahorita me los pegan, cuñado. Digo, no, hombre, ven, vamos por unos zapatos. ¡Qué crueldad es esa! Porque hay zapateros. Y es gente que quiere venirse a Estados Unidos. ¡Ay, cuando puedas, cuñado! Digo, pues, ¿qué más quisiera yo agarrar un camión y subírmelos a todos y vámonos? Porque, desgraciadamente, nuestro país es muy bonito, pero lo ves de una manera, con dinero y sin dinero. Con dinero se ve hermoso. Las playas, los hoteles, los restaurantes. Con dinero. Pero sin dinero. Ahí está la cruda realidad. ¿En Acapulco? El 80% de la gente que vive así, al día. Exacto, la gente, a mí me dio mucha tristeza un día, en Puerto Vallarta, y lo comenté. Veía yo los camareros, los meseros, puntuales en tu cuarto, atendiéndote. Y yo le dije a una persona, le dije, mira, esa muchacha o ese chico te atienden de lujo y te sientes, ¡ay, mira, me atiende el mesero! Pero, ¿sabes qué? Él llega aquí en camión. ¿Mire? Él llega aquí en camión. No pasaron ni 10 horas. En la noche me tocó salir de ese mismo hotel. Y esa misma chica y el muchachito estaban parados en la calle y le dije, ¿qué te dije? Están esperando el camión. ¿Qué pasó, Laura? Laura García, del mero Colexio Michoacán. ¿Qué pasó, Laura? Habló un señor que quiere que preguntes algo al público o a ver si sabes tú. Ajá. Que quiere saber por qué Andrés Manuel López Obrador gritó, ¡viva la fraternidad universal! En el grito. Él dice que no tiene nada que ver con eso, pero no sabe qué significa. Entonces, quiere a ver si alguien del público sabe o mismo tú. La fraternidad universal. ¿Te puso el grito? Habla de unión. ¿Lo tienes el grito? Ajá, sí te lo puse, búscalo aquí en tu... Aquí te lo puse, ¿eh? Ándale, pues gracias, Laura García, la que le atiende sus llamadas con todo el gusto del mundo. Al 1-877-354-3646. Buen día, genio. Recibe un fuerte abrazo desde León, Guanajuato. A mí me gusta mucho preparar en estas fiestas el tradicional platillo de nosotros, las guacamayas. Dolores Urris González, nuestras tradiciones inigualables. ¡Viva México! Yo preparo tostadas. Nathalie Escoto Arriaga, chile rellenos en la gran villa. ¡Viva México! Aquí en Bakersfield dice, Gloria Valenzuela, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Silviano Calderón, buenos días. Acerca del comentario con el consulado, yo traté de hacer una cita todo el tiempo. Cada vez que hablo me dicen, hable diario, a ver cuando le toca suerte. No, eso no es al servicio. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Paola Pérez, buenos días, por favor. Felicite a mi hijo Daniel Pérez de Denver. Hoy por su cumpleaños, de parte de su mamá Paola y la canción Te Regalo de Carla Morrison. Leticia Jauregui, nosotros en casa preparamos hoy los chiles en hogada. Genio, pásame tu teléfono. Estoy en Albuquerque, soy Héctor Carvajal. ¡Ah! El hijo de la tota. Si lo tenía Héctor, yo se lo vuelvo a mandar. Trini Peña, no es por darme elogios, pero mis chiles rellenos me quedan de rechupete y riquísimos. Trini, felicidades. Ana Hernández, yo cociné unas ricas enchiladas verdes con pollo, arroz rojo y frijoles negros. Me quedaron deliciosas y ahí si quiere le mando. Ándale, puede ser, Ana. Te estás tardando, mujer. Saludos a la gente que nos escribe vía Facebook. Y vamos con el comentario de Michelle Rivera. Hoy, en la cuestión de las tóxicas, nos va a hablar de las mujeres voluptuosas. De verdad queremos mujeres voluptuosas. Los caballeros. Vamos a escuchar el reporte de Michelle Rivera. Soy mujer, no tóxica. La sección de Michelle Rivera hoy nos habla acerca de que está usted contenta de la manera en que se ve. Michelle. Querido Alex, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Sin duda, sin duda, sin duda, estamos en un mundo que nos exige a las mujeres vernos muy bien. Mira, vemos a las Kardashian en la televisión, en las redes sociales, a las influencers también, en los diferentes TikToks, en Instagram. Y por supuesto que queremos su físico. No queremos bailar igual que ellas, Alex. Simplemente queremos lo suyo bien porque vemos que muchos de nuestros hombres, nuestras parejas, pues cuando andan en redes sociales, las buscan. La verdad es que normalmente estamos siendo atacadas por cómo debe ser la imagen perfecta de la mujer o cómo debemos lucir para vernos bien ante la sociedad. Es que Michelle es lo único que estamos viendo en las redes sociales, puras mujeres exuberantes. Entonces, pues eso llama mucho la atención del hombre y yo creo que de ahí nace la competencia, ¿no? Sí, y luego, de verdad, a veces la competencia se hace encarnizada de mujer a mujer, pero también luego cuando ves, por ejemplo, que se hacen estudios de, por ejemplo, mujeres como se han ido a OnlyFans, ya que empiezan, de repente empezaban a subir fotos sexys, muy bien, tranquilitas, y ahora se van a OnlyFans a ganar muchísimo dinero subiendo fotos sexys a la torre. Pues entonces yo también dejo de ser periodista y me voy a esa aplicación para comenzar a hacer dinero. Oye, pero ¿cuánto les va a durar el gusto a las mujeres viéndose así, Michelle? Es que ese es el tema justamente. Nos estamos haciendo mucho daño, querido Alex, porque ni las mujeres van a estar así todo el tiempo. Y los hombres deben entender que enseguida tienen a una mujer normal, que no tiene tampoco el dinero, porque también ellos no nos lo dan, para lucir de una manera perfecta como ellos les gustaría. Pero Alex, ese no es el punto. El punto no es lucir como al hombre le gusta, el punto es lucir como una mujer te hace sentir a gusto. No necesitas un perfecto gusto para ser una buena mamá, ser una buena mujer, un trasero exuberante para poder pasar las clases en la escuela y tener mejores trabajos. Uno lo pensaría así si todo fuera correcto, Alex. Sin duda está encarnizada la guerra entre las mujeres para lucir bien, pero también los hombres deben de poner de su parte, por favor, exigirnos tanto como si ustedes también fueran la situación perfecta y eso les cambiara si son buenos hombres o malos hombres. Creo que ahí debe haber suelo parejo, querido Alex. Los hombres deben estar conscientes. No a todas las mujeres se nos da. Ahora resulta que hasta por los bigotes y la barba que nos cambia de manera hormonal, no me dejarán mentir las mujeres en Estados Unidos, sobre todo que se nos juzga más por eso, pues tiene que cambiar también. Hay cosas que no se pueden cambiar, Alex, nuestros físicos a veces son así. Yo les doy mi punto de vista como hombre. Una mujer voluptuosa para nosotros es una fantasía, una mujer normal es para un hogar. Ella es Michelle Rivera. Soy Michelle Rivera, y no soy tóxica, soy mujer. Gracias Michelle, que tengas un excelente día. Gracias, querido Alex. El hecho de ser hija de Pepe Aguilar no le asegura un lugar dentro del gusto de la gente. Hay que tener algo también, y se llama talento. Y Ángel Aguilar así lo ha demostrado porque pues hay otros juniors que también quieren ser parte de los consentidos, pero no han logrado mucho. Ahí está el caso del hijo de Alejandro Fernández. Ya tiene ratito queriéndose meter, pero no ha podido. Y el mismo caso de Pepe, el hijo de Pepe, el junior, tampoco ha hecho así gran cosa como lo ha hecho Ángel Aguilar. Bueno, honor a quien honor se merece. José María Napoleón, uno de los grandes, de los consentidos de los ochentas, vamos a tener el lujo, el privilegio de verlo cantar todas sus canciones este sábado dieciocho en el Teatro Arlington de Santa Bárbara, California. Viene de gira a California, a los Estados Unidos, el hidrocálido, el señor José María Napoleón, los ángeles negros y los pasteles verdes serán presentados por el señor Jaime Piña. Qué lujo, ¿verdad, señor Piña? No, 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 mi querido genio, qué regalo me das. ¿Usted quiere presentar a Napoleón? Me encantaría de veras presentar a Napoleón, señoras y señores, el compositor hidrocálido, el hombre que ha enamorado a generaciones, el que sabe cantar, el que enamoró a las chicas más bellas de México. Su inspiración, su voz, sentimiento, para todos ustedes, desde México y para todo el público de Estados Unidos, presentado por Alex, el genio Lucas y su ahijado Jaime Piña. Ya también es mi ahijado, ya me va a pedir domingo también, bueno, ya lo presentó, ya se dio ese lujo, gracias, señor Jaime Piña, pues ya lo presentó, oiga. Bueno, regalamos boletos a control remoto este sábado de 1 a 3 en Val en Chevrolet, de la ciudad de Santa Paula, California. Vamos a tener DJ, saludos, y mi agradecimiento al DJ Israel, que estará ahí con su sonido, para acompañarnos en esta fabulosa promoción. Sábado de 1 a 3 en Santa Paula, ¡nos vemos! Jaime Piña, una leyenda en radio presenta, lo más macabro en radio. Las noticias que no queremos escuchar, pero precisamos saber, con Jaime Piña. DJ, y con eso está pagado. ¿O sí? ¿Qué más quería o qué? ¿Una casa, un carro o qué? No, ¿o qué? ¿Va a querer o qué? ¡Y ándale! En Madera, California, pareja de esposos, campesinos, trabajadores, agrícolas, laboraban en los campos de cultivo. ¡No! ¡Baldomero Roca regresó a su casa a ver a su pequeña de 7 años, que estaba un poquito enfermita, y se quedó solita. Regresó a su hogar y encontró a un sujeto abusando de su niña. ¡No, hombre! ¡Baldomero se llenó de furia y macheteó al violador! ¡Volaban los pedazos de carne! ¡Lo mató! ¡Fue arrestado, pero hay mucho a su favor! ¿Usted qué haría? ¡Y ándale! En Ciudad Juárez, Chihuahua, chavalito de 15 años, asesinó a golpes a su madre de 35, a golpes, así como lo escucha Francisco N., enfurecido porque su madrecita le reclamó 30 pesos que el mozalbete le robó, que la pobre madre tenía para las tortillas, y eso lo enfureció y le puso tal golpiza que la mató. El mal hijo inhalaba solventes, hechos ocurridos en la colonia popular. ¡Y ándale! En San Luis Potosí, depravado sexual, abusaba de la hija de su novia de solo 3 años, genio. Marco Antonio N. aprovechaba varios espacios en que la taruga madre, por no decirle de otra manera, dejaba a la niña su cuidado. La pequeña empezó a tener problemas de salud y la llevó al hospital civil, donde descubrieron los ataques sexuales. ¡Ay, madres tan tarugas! Para el programa del genio Lucas, ¡y ándale! Jaime Peña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Seguimos celebrando nuestra independencia con el homenaje que hace a nuestro México el señor Gastón Mascareñas. Pero antes quiero decirle que si tiene problemas, porque últimamente se siente muy cansado, muy estresado, y si se está viendo más viejo de lo que realmente es, hay que tomar células madres, señor Jaime Peña. Efectivamente, células madres, Alex. La ciencia médica sabe que el cuerpo está formado por células. Tómelas, rejuvenece en la piel, sin arrugas en la cara, manos, tome células madres. Despídalas al 1-800-550-9106. 1-800-550-9106, Alex. Al llegar al tercer piso, vamos a tener los hombres problemas con la andropausia, las mujeres con la menopausia. ¿Cómo se combaten esas situaciones? Tomando células madres, Alex. Al 1-800-550-9106 las va a conseguir. 1-800-550-9106. Ahí está entonces la invitación, pero quiero una buena oferta, señor Peña. Claro, aquí está en este momento. Compre un frasco de células madres y va a recibir dos gratis, Alex. 1-800-550-9106. Oye, aparte de los programas de radio, de televisión, todavía las fiestas, los desvelos, los excesos. Cuidado, Gustavo. Sí, no, no, ya no tengo edad de andarme desvelando, amigo. Oye, el grito que se aventaron en Estambul. ¿Qué cosa, no? ¿Qué le pasa a Isabel Arvide? ¿Te molestó el grito a ti, Gustavo? No, déjame te cuento. Sabes que cambió toda la esencia, querido Eugenio, de lo que es el grito de independencia. En vez de que diga, viva Hidalgo, viva Morelo, viva Iturbide, que es el que finalmente consuma la independencia. Viva Leona Vicario, viva López Obrador. ¿Qué tiene que ver? Vamos a escuchar cómo estuvo ese grito y por qué la controversia. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! El señor López Obrador es mi residente. Y yo quiero que termine su sexenio bien. Él se corrija, que gobierne. Que nos lleve un país hermoso. Pero él no va. Él no va junto con los héroes de independencia. Bueno, él no va junto con los héroes de la independencia. Es lo que una señora ahí en Estambul, en Turquía, le reclamaba a la periodista Isabel Arvírez, que es el cónsul de México en Turquía, en Estambul. Y bueno, y creo que también tiene razón, ¿no? Porque una cosa es que la señora sea amiga del presidente y que le esté, de alguna manera, barbeando al presidente. Y otra cosa es que ya incluíamos al señor López Obrador en el grito de independencia, ¿no, genio? Oye, Gustavo, y también hay un radioescucha que me hace la pregunta ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador en el grito incluye la palabra fraternidad? ¿A qué se refiere con eso? Fíjate que no lo vi el grito del presidente, pero yo creo que ha de ser un poco por la religión que el presidente practica, ¿no? Yo creo, porque el presidente profesa la religión cristiana. Bueno, fraternidad significa afecto y confianza propia de hermanos o también asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Entonces, sí, a lo mejor va por ahí. Puede ser por ahí. Oye, fíjate, ¿qué te parece que hoy está empezando en este momento aquí en México el desfile militar clásico del 16 de septiembre donde los aviones cruzan el espacio aéreo mexicano, donde los tanques de guerra decidan por paseo de la reforma, donde la Marina y el ejército mexicano hacen gala de su fuerza, de su poder, con lo que van a defender a México? ¿Y quién crees que se avienta un discurso de 20 minutos antes de que arranque todo esto? El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Digo, con todo el respeto, ¿qué tiene que hacer el presidente de Cuba en el día más mexicano de México? El 16 de septiembre, en la plancha del Zócalo Capitalino, ante toda la gente más importante del gobierno y ante todos los ojos de México. Está bien que amamos a Cuba, que es un pueblo casi que muy fraterno, que tenemos muchas cosas en común, pero ¿qué tiene que hacer el presidente de Cuba, además del presidente de un país que tiene 62 años, que no tiene elecciones? Un presidente, el presidente de un país donde no hay democracia. Entonces, yo creo que no venía ni al caso, ¿no, Jaime? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, realmente son cosas que se van confundiendo y también confunden a la gente al final del día con tantas cuestiones así, Gustavo. Sí, cosas muy, muy extrañas, pero bueno, aquí en México ahorita la discusión es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Tú acabas de venir a México. Yo no sé cómo te fue en el aeropuerto cuando llegaste, pero yo ahora que llegué de Las Vegas me tardé dos horas en que me entregaran mi maleta. Sí, sí, no, no, hay muchos atrasos. ¿Tú crees que va a ser benéfico tener el aeropuerto tan lejos de la Ciudad de México? No, yo creo que no. La verdad de las cosas, ¿no? Además, es un aeropuerto muy chiquito, es del tamaño del aeropuerto que tenemos actualmente, y además tiene un cerro en medio. O sea, tiene un cerro en medio, mismo que no se hayan dado cuenta que había un cerro ahí en Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, yo no sé si lo van a dinamitar, los aviones le tengan que dar la vueltita cuando lleguen, cuando aterricen, y muchas aerolíneas internacionales como Air Canadá no quieren aterrizar ahí en Santa Lucía. Es decir, perdón, pero no vamos a aterrizar en Santa Lucía, ¿eh? Es la última palabra de Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Gustavo. Te abrazo, señor, y un cariñoso abrazo. ¡Viva México, señores! Sí, señor, gracias. Estamos al aire. Sí, ya estamos al aire, diva. Pola, píbele a nuestro señor carne para que las flatulencias no inunden las sábanas de tu pieza. Así le agrada mejor, Alex. Gracias, diva de México. Más elegante. Dije lo mismo, pero... Pero de otra manera. Bueno, chicos, hoy... Es un chiste que tiene unas palabras muy... No puedo decirlo, no puedo decirlo aquí, pero... Entonces, chicos guapísimos, celebramos la independencia en nuestros países y todo, pero le decía yo al genio Lucas hace rato, y la independencia de los que llegamos aquí al norte, a Estados Unidos, esa es una independencia, celebrar el día que te saliste de casa con todos tus sueños y con mucho miedo, mucho miedo, incluyéndome a mí. Nos daba miedo salir porque no sabíamos qué nos esperaba. Me daba miedo. Hay mucha gente que esta fecha realmente no significa nada, porque no tiene nada de que sentirse orgulloso. Sí. Nos tocó vivir la época donde, desgraciadamente, la crisis, la pobreza, la necesidad, nos empujó a salir de nuestra tierra. Así es. Pero yo le digo algo. Yo le doy una vuelta al pasado y es igual. Ha habido mucha más gente pobre que rica en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en muchos países, diva de México. Venezuela, Salvador. Y también, aparte de la pobreza que nos rodea, la pobreza mental, también es un problema grande. Total. En muchos de los seres humanos, porque somos conformistas, o somos agachados, o somos dejados. O sea, también nosotros tenemos que salir y demostrar que queremos hacer cosas más. Pero con hechos, no con palabras. Porque hay mucha gente que le gusta hablar, hablar, hablar. Y no hace diva de México. Le voy a decir algo. Mi madre a mí me enseñó, cuando yo tenía 6, 7 años, tenía 250 pesos. Y ella dijo, estos se van a multiplicar en mil. Y yo dije, ¿cómo se van a multiplicar en mil? Con esos 250, compró carne de puerco, pollo, frijolitos. Y en mi tierra, hacemos tamales de frijoles. Mi madre empezó a hacer tamalitos y los empezó a vender con esos 250 pesos. Sí. Ella los multiplicó en mil. ¿Por qué? Porque con esos 250 compró para hacer más dinero. Si ella hubiese sido conformista, gasta los 250 y te pelaste y te fregaste. No. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Exacto. Mi madre hizo más con esos 250. Y desde ese momento, a mí me enseñó mi mamá a trabajar, a vender, a vender. Y a multiplicar el dinero, muchachos. Háganlo. Yo sé que a muchos les entra por una y les sale por la otra, pero a muchos no. Ya ven, papás, de que son mejores los hechos y no las palabras. Porque a veces los papás nos ponemos muy exigentes con los hijos. Eres un burro para la escuela. No sirves para nada. ¿Y nosotros qué hicimos en la escuela? ¿Nosotros qué de provecho hicimos en la vida? O sea, si no tenemos un puesto bueno en el trabajo, tampoco podemos andar jaloneando a los hijos para que hagan. Si tú no fuiste un buen ejemplo, ¿con qué cara pides entonces? Es cierto. Más hechos y menos palabras, señores. Hoy, la diva de México y su amigo de las mañanas, despedimos. El bar de la radio. El genio Lucas Independiente. Así. El genio Lucas Independiente. Queremos que nos llame. ¿En qué año salió de su pueblo? De su ciudad. De su ejido. Cuéntenos. ¿En qué año dijo yo me voy? ¿En qué año te volviste independiente? ¿Y sabe qué es lo más triste diva de México? ¿Qué? De unos niños que usted ve en mis videos de Instagram, de TikTok y de Facebook. El baroncito de los... No, los dos baroncitos que aparecen en mi video. ¿Sabe cuál es su mentalidad? Me dijo, tío, cuando sea grande yo me quiero ir también al norte. O sea, tan temprana edad ya ves la necesidad y la pobreza en tu pueblo. No pueden darnos esos gobiernos otra opción. Me pasó con alguien de San José de Gracia, Jalisco. Un muchachito de 16, 17 años. Y le dije, ¿qué es lo que quieres estudiar? Y él me contestó, yo no quiero estudiar. Dijo, yo me quiero ir al norte. Así me contestó Diego. Y yo me quedé, wow. Dijo, es la aspiración que tienen en los pueblos. Porque ven que el tío o la tía les manda, llegan con la camioneta o con el dólar. Y dicen, yo también quiero vivirlo. Pero lo acaba de decir el genio Lucas. Qué triste que tengan esa aspiración y no decir, quiero estar aquí en mi tierra. Porque ¿cuánto gana? Tengo una amiga maestra que se vino, vive en Houston. Pues ella, profesora de primaria y todo, dejó el oficio y la carrera y cuida a unos niños en Houston. Increíble. Gana más acá, cuidando niños. Es que ese es el problema principal. Cuando a Giuliani lo llevaron a la Ciudad de México, lo llevó Andrés Manuel López Obrador. Porque él había acabado con la delincuencia en Nueva York. Sí, sí. Y dijo, quiero que vengas y nos enseñes a hacer las cosas aquí en la Ciudad de México. Dijo, en una sola palabra te resumo todo. Págale bien a los policías para que no anden robando a la gente. Y se fue. ¿Y lo hundió? Pues sí, lo hundió. ¿Por qué? Pues lo hundió. Todo sigue, todo sigue. Los policías, me dijo, me dijo la gente que fue a recogerme al aeropuerto. Tío, ya me fregó mil pesos la policía porque la camioneta no pasaba en el aeropuerto. Llegó la policía y me quitaron mil pesos. O sea, mil pesos son, ¿qué? ¿50 dólares? Sí. Ni 50 dólares. O sea, con tan poquito se contentan ellos, Diva. Qué triste que estemos hablando de esto en un programa de radio. Sí. Pero queremos. Somos malinchistas al hablar de esto, Diva. No, no, somos realistas. Somos realistas. Porque los otros programas, y lo dije hace rato yo en un programa que me enlacé. Ay, que viva que México en el extranjero. Le dije, sí, pero ¿sabes cómo en México en el extranjero? Trabajamos. No estamos a ver qué nos da el vecino. Aquí los que estamos en el extranjero. Si no trabajamos, no comemos. Tenemos que pagar luz, renta, esto y aquello. Y aparte mandar a los que se quedaron allá. ¿En qué año salió de su patria? ¿Por qué? ¿Estaba su papá enfermo? ¿Necesitaba para un tratamiento médico? ¿Por qué sus hijos no tenían zapatitos? Cuéntenos. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos Pola, tres mil diecisiete. Javier está en Denver con la diva de México. Ay, me aman en Denver. Ah, sí, allá la aman, diva. De la radio. Javier. Hola, Genio, ¿cómo están? ¡Ay! Hola, Javi. Bien, aquí el gato rasguñándonos. De abajo para arriba. De abajo para arriba. En la cara no, porque soy artista. Cuéntanos, mi Javi de Oro, ¿en qué año saliste de tu patria? ¿De dónde eres? Somos de Zacatecas. Salimos en el 2003. ¿Cómo fue tu independencia al llegar aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te dijo vámonos para el norte? No, pues se le batalla llegando aquí porque uno viene sin nada. Nada, no tenemos nada allá. Y con la ropa que te hay puesto a uno nada más. ¿Pero por qué saliste de tu tierra? ¿Cuál fue tu necesidad? ¿Cuál fue el problema? Hasta salir adelante, porque no teníamos ni casa ni nada allá para hacer una casita. Y lo que allá hay hasta ahorita no. ¿En qué trabajabas allá, Javier? ¿Qué hacías? En el campo, Genio. ¿Cuánto ganabas? No, pues así en el día. 70 el día. Todo el día, diva. Hola, la muchachita que tengo en el teléfono. Sí. Le pagaban 52 pesos por semana por cortar la hierba de la carretera en Cetlalpan, Veracruz. ¿De veras? 52 pesos por semana hace nueve años. Entonces, Pola cortaba la hierba en la carretera. Era lo que hacía. Por 52 pesos. Ibas y compras unos zapatos que están a 400 o 500 pesos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos llamada niña Pola? Sí, tenemos Pola 3001. Mira, ahora el aire acondicionado. Mírela en artista, ella ya. Nicolás. Está con usted, la diva. Le escucha. Hola. El zar de la radio en vivo te acompaña. Nick. Sí, bueno. Nick. Buenos días, Nick. Como ya está en el gabacho. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Aquí, pues, oyendo las historias de nuestros paisanos, nuestros amigos. Nuestra gente. Platique, Nicolás. Sí. Yo salí en el 88 de ahí de Tularcinco, Hidalgo. Soy de Hidalgo. Ajá. Y también con la ilusión de poder regresar y comprar un voltero. Esa fue mi idea. Un carro de voltero para carriar tierra, piedra. Y luego, ¿en qué trabajaba usted allá? Nicolás. Fábricas de esquiles y fabricaba bloc. Y por eso pago en un camión de volteo. Claro, él dijo, ahí va a haber negocio. ¿Y qué pasó, Nicolás? Pues nada, escuchándolos aquí también acerca de lo de... Están hablando de lo del presidente de México, del grito. Sí. Y miro que hay mucha gente que está en contra del nuevo gobierno. Sí. Y incluyendo los programas de radio, en la televisión también, no sacan nada positivo del nuevo gobierno. Yo no sé cuál es la idea de no apoyar a un nuevo gobierno que quiere cambiar México. Y cuando nos quejamos de la situación de México, y el gobierno actual no recibe apoyo de ciertos radios o cierta comunicación que están atrás de un micrófono y tienen el poder de hablar... Nicolás, hemos hecho varias veces este tema, ya está muy trillado, ya no hay mucho por hacer. Queremos hechos, no palabras, se lo acabo yo de dar ejemplificado acerca del papá que le exige al chamaco de que sea buen estudiante. Pero pues si no le da el ejemplo, ¿cómo? No hay muchos ejemplos. Yo entiendo lo que usted dice, Nicolás, de que no hablamos de cosas buenas, pero no hay muchas cosas buenas de qué hablar. Seguimos hablando de gran cantidad de personas secuestradas, gran cantidad de personas que siguen en la pobreza. Y seguimos esperando que este gobierno nos dé ejemplos, ¿no, Nicolás? Y nos vamos a aventar ahí otra media hora y no vamos a salir de acuerdo. Cuéntenos. Y hoy estamos hablando de... De la independencia. De otras cosas, exacto. Vamos a platicar. De la independencia que usted logró, Nicolás. Exacto. Buenos días, tenemos llamada Pola. Gracias. Sí tenemos, Pola 54. Marlene, le escucha a la diva de México. Sácate el chicle de la boca, ¿eh? Diva. Bueno. Bueno. Marlene, le escucha a la diva. Hola, Marlene, querida. Buenos días, ¿cómo estás? Aléjate tantito de la bocina, aléjate tantito, no seas malita. Así como te alejas del viejo en la noche. Diva. Buenos días, pues me da mucho gusto hablar con ustedes. Ya tenía muchas ganas de saludarlos. Gracias. Y pues yo salí de la Ciudad de México junto con mi marido en el 98. Uy. ¿A dónde llegaron? Cuéntanos. Aquí, a Denver, Colorado. ¿Quién te dijo vámonos a Denver? ¿Quién? A mi esposo, porque la verdad allá está muy difícil la vida. Teníamos un hijo y si le comprábamos zapatos a él, pues nosotros no nos podíamos comprar nada. Mire. Y el trabajo es muy mal pagado. Pero gracias a Dios aquí estamos ya establecidos. Nos da gusto escuchar eso, Marlene, que se dieron cuenta de que había más oportunidades en el mundo y hay que arriesgarse. El mundo es de los arriesgados, de los aventureros, de los aventados, de los que quieren algo mejor para su vida, Diva. Totalmente. Y aquí estamos usted y yo. ¿A poco no hubo miedo? Claro que tuvimos miedo. Pero no me podía quedar yo viviendo con miedo. Tenías que aventarte. Marlene dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué fue, Diva? Le teníamos que comprar zapatos al niño y nosotros no. No me imagino a Marlene parada en ese parador de la zapatería, viendo esos zapatitos y no podérselos comprar. Y yo te aseguro, Marlene, que ahora tú vas a cualquier tienda y dices, me gustan, me los compro. Claro. Pero es gracias a tu esfuerzo y a las posibilidades que nos dio este país. Y yo pienso también que la gente en México ha perdido mucha de la noción del ayudar. O sea, los negocios. Oh, sí. O sea, si los zapatos te los pueden dar en 200, ¿por qué en 400? Y si te los dan en abonos, aumenta. O sea, te friegan por todos lados, o sea. El perfume te lo van a vender en abonos. Aquí te lo encuentras en una tienda en 35, 40 dólares. Claro. Y allá te lo venden en 1,200, 1,700 pesos en abonos, manita. En abonos, manita. Ya con el primer pago ya se lo pagaste a la manita. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos. Dale así, chula. Pola, 12,440. ¡Viva México! ¡Ay, chiquito! ¡Papále, niña! Tony de Riverside, buenos días. Buenos días, felicidades por su radio y decirle a la diva que me llegaron los zapotes que me mandó ya. ¿Le mandó qué? Unos zapotes. Ah, es que usted los manda a traer directo en su helicóptero de México, diva. Sí, sí. Y calzas del 12 con las uñas arrastrando. No, zapotes, no zapatos. ¡Ah! Yo pensé que zapatos. Hay zapotes verdes y zapotes negros. Zapote. El chico zapote. Oye, oye, zapotudo. Dinos en qué año te saliste del pueblo. Cuéntanos. Cuéntanos. Cuando más llegué aquí en el 96 con el sueño americano, pero me fue como en feria. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tony? ¿Qué mala gente que te hizo ganar? Vivía con un tío que, ¿sabes? Me cobraba hasta por prender la luz a las 10 de la noche. Me la pagaba porque el bill me levantaba yo a las 5 de la mañana. No, hombre. Y nos íbamos a trabajar a otro lado y me cobraba renta de otro lado. Aquí se paga renta. Y no, pues me agresé bien de volada porque no hice nada. Lo que ganaba se lo pagaba. ¿Cómo se llama tu tío el brigón? No, 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 no. No diga, no diga. ¿Cómo se llaman, Ángel? ¿Qué? Ya casi le digo. Arriba es por Lima. Oiga, ¿cómo no? Un saludo. Ándele para aquí, Tony. Para tu tío. No le va a decir. Un saludo. Aquí andamos trabajando en hisperia. Unos pintores me dije. Le dije, estamos oyendo el radio. ¿Cómo lo queda? Le dije, ahorita me voy para allá para hablar porque es la única radio que nos gusta. La de los viejitos, dicen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los ridículos, cabezones? Son de Zaguayo. Chilito, primo. Chilito, primo. Así dicen. Ajá, chilito. ¿Cómo se llaman? Arriba Zaguayo. Son... Arriba Zaguayo, hijo de... Oiga. Bueno, ahorita mandamos los saludos. Pero sí, es que está... Ándale, pues sí. No, espérate. Y no, sí me la... Ajá. Tu tío... Tu tío dices que te cobraba todo. ¿Cómo dices que se llama? Te cobraba... No, mira. No, y luego... Sí, una vez... Una vez a las hamburguesas, yo muy americano y pedí. Y me dieron siete combos. Yo no sé cómo le hice. Y me agarré llorando por la importancia de que no sabía inglés. Ay, siete combos. Y me lo comí. Y me comí los siete para que se me quitara. Y el otro día me inscribí a la escuela de inglés. Y aprendí inglés. Y se burlaban de mí. Ándele. ¿Por qué se burlaban? Sí, pero... Se burlaban que porque yo pedí inglés. Oye, oye, te habla... Este gabacho me decían. Los compañeros del jale. Y un día se le atoró la carreta a uno al pedir. Y le dije, no, pues... Es que como tú te burlas de mí, ahí te guacho. Y lo dejé en la línea. Y se echó también sus siete hamburguesas. Oiga, oiga, joven. Sí, pide las siete también. ¿Y qué hizo? ¿Qué cara puso la dependienta cuando pediste los siete combos con soda y todo? Pues se los pedí. Sí, pero yo claramente le dije uno, pero me dio siete. Y cuando me dijo veinte dólares, dije, veinte tanto vale uno. Y cuando me los dio, me estacioné a la vuelta. Me agarré llorando, genio, de la impotencia que ella. Pero me los comí, como pobre, me los comí. Lo demás se lo di un homeless que andaba ahí. Se lo regalé. Y me agarré llorando en el carro. Ay, Dios mío. De la impotencia aquella que no podía, que no supe. No supe. Según yo, ya sabía. Mire, pero aquí lo importante es que dijo, esa lección me va a servir para aprender inglés. Y ahora, Tony, el Riverside habla como eso en inglés. ¿Pero qué dirías tú para que le piense? ¿Quién sabe? Se ven, dijo, a lo mejor él quería ir al siete. Hoy va a hablar en inglés. Bueno. Va a hablar en inglés. Bueno. Oh. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Anthony. Ándale, sí sabe. Sí sabe inglés. Sí sabe. Con eso ya lo oí que él se habla inglés. Oye, Anthony, aquí nomás pilló. ¿En qué año saliste del pueblo? ¿Y a quién dejaste panzona allá? Me dejé como tres. Me vine en el 96. No se crea. No, no. No. Bueno, Tony, nos da mucho gusto. Tony, te quiero. ¿Tenemos llamada Pola? Sí, tenemos, Pola, cuatro mil uno. Marta es más seria y nos va a decir verdades. Que duelen. Ay, tú. Bueno. Bueno. ¿Me están contestando? Sí. Sí, nosotros somos. Ay, me acabo de sacar la lotería. Bravo, bravo. Tengo años, años queriendo hablar. Mire, yo salí de mi pueblo city en el 69. Hoy. Porque éramos más pobres que la pobreza. Mi papá se venía para de Brasil, a Estados Unidos, se perdía hasta tres años. Ah. Y cuando llegaba, llegaba con las bolsas vacías que lo habían robado. Que llegaba sin nada. Se lo va hasta acá. Una vez llegó, llegó, llegó en un taxi y como la casca daba para el río, se bajó del taxi, se fue a Corri, Corri para, para el río. Y le digo a mi mamá, acaba de llegar mi papá, ¿a dónde, dónde? Y ya está el taxi tocando. ¿A qué hora va a salir el señor a pagarme? ¿A qué hora va a salir el señor a pagarme? Pues mi papá llegó su dinero y se corrió para el río para no pagarle al taxi. Oye, ¿qué papá tenías tú, Marta? ¿Y luego, Marta? No, 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 se perdía, se perdía acá, hasta tres años que no sabíamos, como le digo, éramos más pobres que la pobreza. ¿En dónde, Marta? Llegó una tía en Malpaso, Siris, Zacatecas, no me da vergüenza, no me da vergüenza porque es verdad, llegó una tía de Ciudad Juárez, me dijo, vámonos, niña, yo te arreglo el pasaporte local para que vayas a pasar a trabajar al paso. Me vine desde los 13 años trabajando en casas, pero gracias a Dios le alcancé a hacer su casita a mi mamá. ¡Ay, qué bonita! La saqué adelante, porque antes de no venirme para Ciudad Juárez, vendíamos taquitos de frijoles, de papas, ya luego compramos un soplete para vender tortillas y poquito a adelante, poquito adelante, pues salimos un poco adelante, pero luego yo me vine desde el 69. ¿Y qué sí? Tengo en Las Vegas desde el 76, ya ha sido trabajando en todos los vecinos. No, hombre, o sea, ya usted creció con Las Vegas, ya deberíamos de hacerlo un monumento, Marta. Pues es lo que andaba yo pensando, yo trabajo en el Wink Casino desde que se abrió por 16 años. Sí. No me da vergüenza decir, en el 2 de julio cumplí 70 años, me siento de 30. Bien hecho. Muy bien hecho. Marta, eres el ejemplo de muchas, de muchas, de muchas Martas que nos están escuchando, y tal vez no, no alcance el tiempo, porque es muy breve en la radio, pero hay muchas como Marta, muchas mujeres que salieron, esas son las verdaderas luchonas, no las que se ponen uñas y andan con las bubis operadas y las pompis igual, no, esas no, ellas, las luchonas, las de vida, las independientes, un abrazo para todas estas mujeres. Ay, ayúdame, que ahí está un viejo diciéndome de cosas. ¿Quién es? Amado de Víctor Víctor, ¿será él acaso o Pola? A ver, ¿cuál es? Sí, soy yo. ¡Oilo! Amado, más que nunca, ¿cómo estás? Él, siempre, el que calza y viste. ¿Oilo? O al revés. El mismo que viste calza. Amado, más que nunca, cuéntenos. Ah, sí. No, pues, es difícil vivir en México con la pobreza que estamos, y no hay otra más que cruzar a este lado. ¿En qué año te independizaste? En el 78. En el 78 no estaba fácil el pase y... ¿Cómo cruzaste, que nos diga Alex? ¿Cómo cruzó? Por el cerro, por Arizona, caminamos toda la noche y llegamos a un tráiler que tenía borrego, chivos, pastura, y ahí nos embarcaron. ¿Y en qué trabajó? Hasta Stockton, California. Hoy no más. En el campo. Amado de Víctor. Trabajando en el campo. Sí, mira. Gracias, Amado. Amado, pues, le estaba diciendo cosas a Paula mientras le tocaba su turno. Dile algo porque al último se despedió con mucho cariño. Ni que tuviera tan chulo el viejo. ¿Aquí es el 78? ¿Ya tiene sus ahorritos? ¿Ya tiene sus ahorros? Me dicen Amado por todas. Hoy no. Amado, y cuéntenos, ¿cuántos años tenía cuando llegó aquí al norte? Amado por todas. Como 18, 19 años. Llegaste nuevecito, mendigo. Diva de México. Sí, me andaban, me andaban paseando las güeras. Hoy no más. Tenemos llamada, niña Paula. Tenemos por la show, mil sesenta. Arnulfo, le escucha a la diva. Y el zar de la radio. El magnate, el genio Lucas. Sí, así se dice. Arnulfo, buenos días. Hola, genio, ¿qué tal, cómo estás? Pues aquí escuchando las historias de la gente que salió del pueblo sin nada. Pero Amado, pues ya, a los 78, pues, desde el 78 en Estados Unidos. Sí. Ya de tener un billetote, diva. Y su casita y todo. Ya tiene trailers y todo, ¿eh? Sí, me imagino, Arnulfo. Cuéntanos, Arnulfo, ¿de dónde salió usted? Yo salí en el 98, diva. Sí, ¿de dónde? De Guanajuato, soy de Irapuato, Guanajuato. Ay, un beso a la gente de Irapuato. Allá Pénjamo y toda esta área. Salamanca. Ándale, ándale, todo eso por ahí, Salamanca. Soy cerquita de Salamanca, más que nada. Qué bonito. ¿Y quién te dijo, vámonos a Estados Unidos? Yo te llevo, yo te ayudo, aquí llegas. ¿Cómo fue? Mira, yo tenía tíos allá en Arizona. Bueno, tengo todavía, gracias a Dios, a un tío ahí que nos echó la mano. Porque, en verdad, pues nosotros, como decía el muchacho anterior, éramos pobres, muy pobres, porque mi mamá lavaba botellas para darnos de comer. A ver, fíjate. Lavaba botellas. Sí, me da, me da, me da, lavaba botellas a los de los refrescos, a tinas grandes que, que tenían ahí y las, a, como que las enjuagaban, pues, para que estuvieran limpias y volverlas a rellenar a la Coca-Cola. Y, pues, gracias a Dios, ya ahorita estamos mejor, le ayudé a mi mamá. Y eso pasó porque mi papá falleció cuando yo tenía dos años, éramos cuatro de familia. Y, pues, nos dejó, nos dejó muy chiquitos a todos y, pues, mis abuelitos no tenían tampoco que darnos. Y, mi tío este, más que nada, fue el que nos sacó adelante. Le echó mucho la mano a mi mamá y, gracias a Dios, por él, por él estamos mejor y, gracias a los esfuerzos que hemos hecho, pues, estamos mejor. ¿En qué, en qué trabajó usted cuando llegó acá? Ah, yo trabajé en, ah, construcción, diva, que trabajábamos en tipas, metiendo tipas de, era puro pico y pala ahí en Arizona. Sí, sí, sí. Está pura piedra. Pura piedra. Ahorita me moví hace como 12 años para Nebraska, aquí en Nomaja, Nebraska, pero de como unos 12, 13 años también por allá en Finis, Arizona. ¿Qué sentiste cuando viste la nieve por primera vez? Oh, pues, emocionados porque nunca lo habíamos visto, ¿te imaginas? Sí. Uno nomás lo miraba en las películas y ahí era blanco y negro y decían que era nieve, pues, uno nomás miraba blanco y acá, pues. Todo cambió. Diferente, todo diferente, sí. Claro, todo cambió. Gracias por tu respuesta. Señoras y señores, creo que al salir de nuestra tierra nos independizamos de muchas cosas y ahora tenemos que mostrar que nadie es profeta en su tiempo. Tierra y podemos hacer cosas maravillosas. Gracias, gracias a nuestra propia independencia. Eso es lo que hay que celebrar, que tú eres independiente, con tus sueños, con tus hijos, con tu dinero. Gracias. Ella es la diva de México. Y el zar de la radio. Hoy estás en modo modosito entonces. Estoy en modo avión. Oiga, siga mis frases en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. ¿Cuáles son esas frases? Estas. ¿Qué fácil fue para ti cerrar el libro de nuestra historia? Todas las cosas bonitas que escribimos en ese libro, las agarraste y las tiraste a la basura. Sin importarte el dolor que le causaste a mi corazón. Pero aún así, te deseo lo mejor donde quiera que te encuentres. Y que seas muy, pero muy feliz. Botella tras botella en tu mano. Si conoce algún adolorido o adolorida, pues comparta con ella este tipo de mensajes. Ay, cuando uno no tiene nada que hacer, ya ves, criatura del señor. Ay, qué tristeza cuando uno está dolorido. Qué horror, me da el trama fácil. Señoras y señores, ya nos vamos. Mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico. También puede escuchar mi podcast. Búsquenme como Alex, el Genio Lucas. Se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegre, que alienta. En ambos lados de la frontera. Mañana continuamos con la promoción de Disney. Y te digo esto. Si te juntas con dos tontos, te aseguro que tú serás el tercero. Si te juntas con dos exitosos, adivina quién será el tercero. ¡Ahhh! ¡Viva México! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El show más familiar, el Genio Lucas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! EL PHS ¡Ahhh! 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 ¡A sal!